qué tal muy bien invitado jimmy un placer estar aquí con tan buena gente con esta dupla que hacemos el fío que la gente me lo pide mucho que salga dulce o sea que haga más vídeos con dulce yo lo que no me gustó me ha dado vídeos como un personaje de disney falto pero un personaje chungo de disney como doofy el mogolito ha cuajado bastante bien no sé si es que se supone por goofy no es un poco a goofy goofy era tontísimo yo lo percibo como con cariño no sigue con cariño y por eso no me hemos quedado porque sé que viene desde el cariño pero hijo es de puta y te quieres presentar a mi público bueno pues mi nombre es jim atienza y bueno pues competidor padre en fin multitud de facetas pero hoy estoy aquí pues con un poco puedes de contenturio de esta sección de tus maravillosos vídeos tenemos temas muy interesantes que tocar porque ha sido una semana bastante movidita mandanguita a la buena mandanguita a la buena yo creo que ha habido bastantes temas controvertidos para hablar de ellos nada más como que se han juntado todos de golpe sí sí es una manera intensa 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 un bucaca de acontecimientos totalmente pues vamos a empezar con el primer tema tema tabet novena posición qué opináis merecida robo porque ha habido un poco de discrepancia bueno yo creo que este tema ya lo hemos hablado con otros competidores y te he dicho siempre lo mismo si no te ven entre el 5 ya es un poco y además tenemos aquí con nosotros un profesional que va a decir oigo que yo en ese sentido si los jueces no tienen para el 5 ya les da igual que el 9 que el 8 que el 7 que el 14 que el 27 pudo meterse en el top 5 no sé si pudo meterse en el top 5 jorge pero desde luego sí que pudo comparar para el top 5 se me hizo raro que en una primera comparación que era de 8 no lo metieran me parece un poco surdo pero al final los resultados es la anécdota yo creo que lo que hay que quedarse es la mejoría física de jorge que ha sido bajo el punto de vista ha sido bastante impresionante la mejoría física de jorge bueno yo lo puse a jorge un comentario que es lo que pienso 100% cuestión de tiempo lo de jorge es cuestión de tiempo es dejarse ver de competir salir para prueba un botón y a ver kim compitió kim angel compitió quedó decimos tercero no sé cómo seguimos viendo y la semana siguiente quedó tercero en un campeonato entonces el físico está ahí el lo más importante para mí es que es la capacidad de trabajo la capacidad de entrega está ahí entonces cuestión de tiempo no yo no es un físico que gusta que encaja a las mil maravillas en esta categoría y por también tener en cuenta que jorge es un chaval joven le falta madurar le falta acabado pero es cuestión de tiempo y de seguir trabajando aparte yo creo que el tanto en que ha hecho ahora con raúl muy bueno nosotros hemos trabajado con raúl sí como alumnos todos bien a mí me gusta mucho 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 tío es una auténtica basada lo que lo que sabe y cómo sabe aplicarlo la beta presentado mejoría en cuenta tamaño la falta quizás un poco de condición no yo ese es un tema que hemos tratado bajo mi punto de vista no la falta condición era el primer campeonato entonces tiene una condición propia del primer campeonato de hecho yo hablé con raúl de esto y porque yo hablo mucho con raúl y intercambiamos opiniones y yo creo que sea un error poner ahora el foco en no hay que hay que apretar lo tal no sé qué porque raúl sabe perfectamente lo que va a hacer y es simplemente dejar correr las semanas la gente si sale grande porque sale grande si sale y le falta condición si sea más pequeño que le falta tamaño nadie nadie va a estar siempre va a dar un pero yo no le falta condición en ninguno de los casos que podría estar más duro sí también y podría ser rubio también y puede ser o negro también pero pero yo le vi perfecto condición vamos yo cuando me refería que le falta hacerse es que como toda atleta hay grupos musculares que se le quedan un poquito atrás y eso es cuestión de tiempo o sea el poder ponerlos a la altura del resto pues yo creo que la condición era muy buena y luego tiene algo que es para mí fundamental en esta práctica que es una presentación y una puesta en escena digna de ver con mucha seguridad en el escenario y esto da pie a que un tema seguramente de calmo después pero quizá lo que le faltó a maderman por las circunstancias lógicas del momento el salir al escenario que tú ves que este día venía aquí a morder yo sé si lo vemos en jorge lo hace bonito lo hace bonito y es que además esto es un deporte de proyectar exacto de proyectar y jorge proyecta lo quiero estoy aquí porque quiero este campeonato y eso eso hace muchísimo el físico para mí de maderman está bastante más adelantado que el de molnar pero la actitud de ese día en particular molnar salimos apareció un pitbull tío estaba ahí con estaba compitiendo y maderman con un físico mucho más competitivo que el de molnar pues por las circunstancias del todo lo sucedido pues lo veía que no que no estaba pero tiene físico para abajo le faltó igual le faltó igual creérselo a chema yo creo que más que creesos fue el traspiés de no esperarte eso ten en cuenta que de repente en una hora de tu vida pues son tres meses de preparación con tu película hecha debe ser en clase y soy favorito está no sé cuánto de repente todo eso dice no no que cambió el guión que era en vez de blanca nieves esto es pesadilla en el mestre y dice cojones fue un poco lo que le pasó después hablaremos de eso pero y achacaremos un poco o sea ahondaremos en temas de responsabilidad porque se habla de que menguó pero se sabe no se sabe que normalmente en una preparación de esto si quería retomar un poco ahora el tema de mejor que tal lo que ha hecho hoy me proyectar y creo que es que es súper importante sobre todo si hay chavales jóvenes que están empezando a competir que al final esto no basta lo he dicho ya muchas veces que el físico es tan solo el punto de partida tú en un escenario tienes que salir convencido si tú eres juez si tú ves que un atleta no está convencido de ganar tú no te vas a molestar en hacerle ganar yo ayer por ejemplo tuve una anécdota con un chico de preparo que era una categoría pequeñita y me dijo no voy a ganar porque antes de salir a ellos siempre antes de salir hablo con ellos no estaba allí con él pero hablo con ellos les hago un poco reflexionar lo que antes de salir porque yo creo que el atleta en ese momento necesita un extra de un ejercicio catarsis de poner todo en un contexto que al final no todo depende de un resultado pero dicho esto me acuerdo que me dijo bueno voy a ganar porque le dije escúchame no salgas a competir si vas así no salgas a competir si ya ahórrate el subida al vacante porque no vas a ganar al final ganó las palabras que le dije o no igual dije mira ese pensamiento de maricón no no desde el punto de vista homófobo pero yo creo que yo yo creo que cuando subes ahí tienes que reclamar lo que es tuyo y lo que es tuyo ha sido cada puta serie que has hecho cada comida que te has muerto de hambre cada vez que estabas derrotado ya se va al gimnasio todo eso todo eso todo eso todo eso pum se ven a regrupar y proyectarlo en el escenario si no eres capaz de proyectarlo este no es tu deporte por muy fuerte que estés fíjate que un poco a corazón de lo que ha dicho él lo que es para mi necesidad volver a sentir es una necesidad mía personal yo en mis inicios el que lo sabe yo salía del escenario y decía mi pensamiento era este era mi convencimiento quién es el segundo el primero soy yo y la pisar el escenario y eso que yo sentía a fuego dentro de mí lo lanzaba a los jueces y al público y salía con una basura bastante eventos en mi vida yo creo que eso se puede comparar como con un boxador la primera vez que acelerar en un KO ya es muy complicado como es que vuelva a ser el mismo pero hay que se hay que volver a intentarlo o al menos yo yo por ejemplo a ver yo siempre he tenido unos pies muy en la tierra y sabio hasta dónde iba mi físico entonces yo nunca llegué a un campeonato con el pensamiento de jimmy decir que va a ser el segundo pero mi pensamiento era decir escúchame hoy para ganarme vas a tener que apretar como un cabrón porque yo voy a morirme ahí arriba tú sabrás si tú estás dispuesto yo en cada puta serie que he hecho durante seis meses no voy a hacer una repetición más y voy a subir al escenario y voy a hacer lo mismo entonces yo siendo muy consciente de mis limitaciones físicas siempre subir al escenario eso dice a mí es que me da igual que esté coleman ha mirado yo voy a apretar como un cabrón voy a colocarme perfecto voy a hacer las poses de manual entonces creo que la gente hoy en día sobre todo lo que veo en redes mucha tecnificación mucha tal y al final tío yo creo que la base de esto es mucho más del patrón físico que el patrón físico evidentemente debe ser muy alto pero esto es súper importante súper importante el factor mental el factor mental va desde levantarte cada mañana con la razón de hacer las cosas mejor que el día anterior y de subir al escenario sabiendo que por muy malo que seas tienes que subir al escenario comértelo es súper importante y jorge es un ejemplo de buena predisposición en el escenario vale volviendo al tema tabet en qué posición le pondrías si fuerais un poco puntillosos o quisquillosos no te puedo decir no os mojáis no 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 porque no puedo mojar primero no era ni de coña porque el jante junto como junte le va y junte olvídate entonces por otro lado jorge es un ganador dudo mucho que jorge le importara mucho ser tercero que cuarto que quinto que sobre él a lo mejor las redes transmite otras pero yo sé pues yo por lo que conozco a jorge lo que trata con él jorge va por primero y todo el segundo es el primero de los perdedores del segundo nadie se acuerda el segundo es el primero de los perdedores tío entonces al campeonato aunque seas consciente aunque tú seas consciente en tu foro interno decir no tengo un físico ganador tú vas a ganarlo ni a vivir la experiencia y a disfrutarlo ni a ver qué sensaciones tú vas a ganar lo y siempre que oído ese discurso de no yo voy a ir la experiencia no sé qué tú lo que estás poniendo en la colchonetita porque sabes que te vas a dar un ostión porque narda la talla porque tú puedes ir en el escenario quedar el último y bajarte feliz de la hostia sabiendo que has dado todo lo que tenías entonces normalmente cuando partimos de voy a vivir la experiencia no sé qué es que dentro de ti dentro de ti hay una capucecita que te ha dicho te ha saltado la dieta no se ha entrenado como debías porque si tú vas al campeonato y dices escucha es que yo no puedo hacer más es que los que me han ganado son mejores que vas en paz entonces jorge es un ganador entonces jorge que más da que yo sé que dentro de la cabeza de jorge si jorge hubiera sido seguro de su casa segundo dice que feliz estoy pero cuando se mete en la cama jorge pues lo voy a tratar con él y dice me cago en la puta que tenía que haber ganado quiero seguir ganando lo que sí es cierto que yo vi quizás en jorge y me parece totalmente lógico ilícito es cuando acabó el campeonato esas explicaciones que le pedía a la jueza en cuestión es porque una cosa es que te coloquen en el puesto que sea y coincide plenamente con sergio en eso a jorge le importa tres cojones a partir de tal puesto lo considero un fracaso pero yo creo que más lo que lo que él reclamaba era que te quiten la oportunidad de competir exacto eso sí que es es que yo creo que es algo jimmy que estamos viendo últimamente y lo estamos normalizando y es que ya nos estamos dando por hecho y lo estamos dando por bueno que en determinados campeonatos y determinados atletas porque no decirlo que están partiendo en la casilla menos 10 yo no quiero ganar pero lo que no quiero es perder antes de salir y creo que eso está pasando y se ha normalizado malo es que pase pero más malo que se normalice por qué porque el culturismo se está convirtiendo en un acto de vasallaje vale y yo odio más al vasallo que al tirano porque el tirano ejerce de tirano pero el vasallo es cómplice de las artes del tirano y además intenta beneficiarse de eso y en el mismo momento que nos callamos o miramos para otro lado según qué circunstancias y sobre todo las normalizamos estamos convirtiéndonos en vasallos y eso es muy grave y está pasando en el culturismo porque con el rollo de bueno el criterio el criterio va de aquí aquí y un juez se puede mover de aquí aquí punto no puede decir según mi criterio tú estás aquí no señor eso ya no es tu criterio si tú tienes un criterio personal que lo quieres extrapolar a los escenarios te quedas en tu casita y puntúas la cámara en la tele con tu mujer pero no me hagas a mí partícipe de tu porquería vale segundico estaba flipando porque veía la puerta la puerta móvil no pero estaba avisada estaba avisada ha llamado antes para ver si podía venir a casa y todo la primera ya la ha soltado te has quedado a gusto has tenido una semanita te vas a desahogar pero es el criterio y también la logística porque muchas veces y esto no es con ánimo de excusar pero cuando la logística es la que es y tienes 200 mil competidores claro esta premia y ya da pie a que los jueces quizás no puedan tomarse el tiempo necesario para hacer las comparativas que deben y hacer las cosas como se deben hacer entonces hay un conglomerado de circunstancias y sí pero al final la logística no deja de ser una consecuencia de la situación actual de la tiranía actual porque esto es como el que es que te puedo hacer un signo esto es como el que tiene 50 hijos y no los atiende porque tiene 50 pues yo no tengas 50 tengo 5 es que además olvidamos y es una cosa digna de destacar de la exigencia de este deporte y lo que pasa un atleta hasta llegar exacto y la exigencia creo que debe ser compartida exactamente o sea en dos minutos no se lo puede valorar y analizar justamente un trabajo tiene de un deporte para mí es más exigente que hay de meses y meses de dedicación de entrega a esto para que luego estén en dos minutos y no te juzguen de la manera adecuada es que por ejemplo jimmy tú y yo venimos de una época en que los campeonatos Tenían tres cuatro o cinco comparaciones y ahora me voy a ser estiguado de otro vale y ahora pasa un campeonato a los campeones de esos que sólo hay una comparación si entras estar dentro si no entras de la primera está terminado y yo ya te dejaste un día en este canal y jimmy te puede decir lo mismo yo sé valorar mejor un físico que el 90 pues bueno si hablado si hablo de los jueces actuales que el 99,9 valoró yo mejor un físico y a mí en una línea con 15 tíos en una comparación de 5 me faltan argumentos Me faltan argumentos es que es muy complicado en diferente perfil espaldas a sacar los cinco primeros aunque sea muy complicado yo te digo yo que es imposible imposible entonces hace falta pues lo que hace falta un tiempo y unas comparativas y y si que hace el campeonato en dos días pues en dos días sin más dinero de nunca eso es dignificar el trabajo de alguien que ha puesto tanta entrega en una disciplina como ésta que exige todo todo y yo creo que aparte hay un error tío porque al final hay que tener en cuenta que si tú tienes al deportista contento que el deportista no olvidemos que es el protagonista debe de ser el protagonista absoluto de esto como cualquier deporte al final estás invirtiendo si tú ves esto como negocio si tú al principal al principal valor de tu negocio lo tienes satisfecho tu negocio va a prosperar a lo mejor en un primer momento te tienes que invertir más pero eso es como todo a la larga el mejor negocio entonces creo que creo que hay que cambiar muchas muchas cosas muchísimas cosas vale a ver si me he enterado bien hay competidores que parten perdiendo ya hombre tío por supuesto un 3-0 empieza el partido o sea están señalados normalmente esto no se provoca por por un voy contra ti si no un voy a mirar más a otro o por ejemplo jorge tío que cosas que chirrían resulta que uno que no tenía que ganarles resulta que eres de san antonio el otro de no sé dónde si quieres te hablo del caso hablamos del caso de maderman hablamos del caso de maderman eso es que se ha provocado se ha provocado es que al final las cosas las cosas que han por su propio peso es que esta semana se ha provocado un agravio comparativo ojo que hablamos ya de agravio comparativo un agravio comparativo en el momento que hay dinero de por medio se puede tepificar casi como un delito no sé si alguien sabe esto es como el que tú vas un esto es como que entro un evento y tú pagas 50 euros y ese paga 30 porque a mí me da la gana no porque hay un estipulado no sé si me estás explicando qué crees hablamos de un agravio comparativo este fin de semana vi un agravio comparativo contra chema ahora que ahora los que decimos que era algo raro lo que pasó porque yo esto lo dije el otro día en un directo ya bueno que tú eres amigo de maderman es que tú coño pues ayer me ha dado la razón al que yo dije camino de maderman se me ha hecho muy raro pero qué ha pasado pues detallar el campeonato en francia el campeonato esponsorizado por llamamoto ella llama moto cap llega zagarela competidor de classic hoy no da el peso no te preocupes puedes volverte a pesar cuánto tiempo le dieron a chema dos horas cuánto tiempo lanzar a zagarela 24 horas quién es el sponsor de zagarela llama moto quién es el patrón el entrenador de zagarela romano quién es el sponsor de romano llamamoto quién es el sponsor más grande del mistero limpia llamamoto pero estas cosas no están estipuladas en reglamento todas estas cosas que parece que como que estamos criticando metido no simplemente café para todos claro es solamente la intención para que sean cosas mejores y que no dé lugar a este tipo de equívocos y de si todos morotos cristianos claro tío un evento profesional dar dos horas y la semana siguiente del 24 o sea macho pues eso para esos pasos están las en 24 horas y le daba tiempo a ponerte gorda adelgazar e irte a cenar con tu piba luego al cine y luego ya pesarte otra vez de nuevo por hecho siempre pasa algo pero si es que esto es tan simple mira mira tío yo ya es que son temas que hablan el otro día más músculo pero pero bueno como sé que hay cerretes que no nos venen más músculo esto es muy simple usted se ha hecho profesional con cuánto medio de unos 65 vale con unos 65 cuánto se puede pasar en clase 85 vale no me hace falta tallarte en tu puta vida tú vas al campeonato te subes en la báscula cuánto pesas 85 vale perfecto que pesas 84 perfecto también puede sentar que pesas 86 no puedes tu ficha deportiva dice que me es unos 65 no es que me quiero medir otra vez no no tú no te vas a medir el estilón con los 25 no es que la diuresis que me da igual a ver lo calculo de otra manera el momento que te has hecho profesional con una medida o vale que no te vale esa medida el momento que has competido tres veces con una medida esa medida se queda informatizada se hace una ficha con esto y si tú quieres que te volvamos a medir impugnas en la federación y se trae otra medida ante la duda tanto mides tanto pesas si quieres pesar menos es tu problema si pesas más fuera al campeonato no hay picaresca ganar velocidad en los caminos porque no hay que tallar y que pesar ya está tú crees que esto lo hubiera pasado a Chris Buster No lo sé claro yo te digo yo que no y que hacen el campeonato sin Chris Buster le meten a Chris Buster en donde en open y ahora mira no es que Chris Buster es más profesional bueno todos sabemos que a Fred le he pesado en la puerta cerrada que me parece muy buena idea la que ha planteado no escúchame es que es una idea súper simple mira yo he estado muchos años siendo juez de perros vale cuando yo estaba yo era digamos como el el segundo a nivel mundial era subdirector de jueces vale entonces había cinco jueces en el mundo con mi rango yo jugaba era especialista de una raza uno de los bullies había un poque bueno había tres tallas yo como especialista yo como especialista si juzgaba una vez a tu perro en mí y decía este perro es tal talla ese perro se quedaba de por vida en esa talla se mete al sistema pipipipi este perro es de esta talla porque podrá dicho este juez que es el rango más alto yo no sé que les cuesta en un puto nivel profesional en la era de la informática poner jose maria mete mide unos 68 puede pesar tanto fin de la polémica es que eso que ha dicho que ha hecho sergio yo en el año 2017 en una de mis peripecias que se me ocurren a mí pues bueno era un inquietud personal que quería darle salida pues me preparé natural para competir en clase y según mi altura habitual que es unos 74 yo podía pesar 90 kilos o 91 kilos di el peso pero para mi sorpresa pues había perdido eso un centímetro en la talla con lo cual el peso era 87 kilos lo intenté me dieron igual no sé si fueron dos o tres horas me fui a correr a pleno sol con chaleco con de todo no di el peso y competí en 112 al final y yo lo que le propuse a esa persona dijo joder macho es que si esto lo sabéis que es una algo habitual que pasa que la persona pues que se deshidrata que pierde la almohadilla el pie que lo que coño sea por lo lógico sería medir a la persona no en el proceso de definición lo que me diría habitual tanto es hacer una ficha y esa altura sea la actividad oficial de por vida porque ahí evidentemente hay un factor fisiológico que altera tu altura que es la deshidratación claro los discos de la columna se hacen más pequeñitos y la almohadilla alta no se hace más pequeñitos les bajas un centímetro es lo que bajó chema no? yo con chema hablé la noche antes y tenía el peso helado que ahora es muy fácil es que a mi me da es que por otro lado tío la afición española no da la talla con chema nunca nunca da la talla con chema no sé por qué tío la afición la afición española no da la talla con chema tío a que te refieres? por reglas general es como a mi que ahora le estoy diciendo que se pasa 212 me parece una falta de respeto a la carrera que lleva el chema y todo lo que lleva en clases es el clases con más campeonatos ganados en profesional o sea tío vamos a hacerse un poco juiciosos y luego pues eso es que tiene problemas para el peso general él tenía el peso masquerado a ver con él la noche antes si él tenía el peso dado en base a la altura que siempre le han medido si le han medido 5 veces en un peso con una medida carajo o sea él iba con su peso dado tío no sé yo creo que algo de responsabilidad sí que se le puede achacar no yo como he visto que le trae a ver apurar demasiado todos apuran si encima va tan sobrado para que apura tanto no pero es que todos apuran en clases todos van al límite así es todos sí que es cierto que la masividad que presenta Chema está para mí está un escalón por encima de de los físicos más razón para no apurar bueno pero es que también si no apuras claramente hay que jugar un poco la base que tiene pero es que Chema es bueno así claro o sea Chema saliendo un plano más vacío pues a lo mejor no tú hay una regla del culturismo tú hay una regla del culturismo y Jimmy lo ha sufrido esto en sus carnes eh tú tienes que jugar en lo que eres bueno vale tú tienes y bueno yo también lo he sufrido estoy acordando yo también me paso eso en un campeonato del mundo y en lo que eres bueno es donde debes desarrollar tu actividad Chema es bueno yendo lleno y redondo si bueno yendo lleno redondo y lleno tienes que ir con el máximo peso que le estima su categoría tú por ejemplo cuando vas a un campeonato de tu grupo en menos de 90 todos van con 89, 900 89, 900 89, 900 no vas a ver un tío con 83 kilos o con 84 es ridículo entonces el culturismo se basa en eso en ir siempre al límite en el 212 tened en cuenta que es que el otro día Chema estaba enfrentándose a gente que iba con 95, 96 kilos en 212 la gente va al límite son 14 kilos de diferencia que Chema iba con 83 entonces Chema bueno así Chema lo que no puede entrar es si va a venderse a Boonsted a querer ganar a Boonsted siendo él un Boonsted porque no lo va a ser o siendo un Ruf Diesel no lo va a ser Chema es bueno con ese redondeo con esa densidad atípica en 212 o sea perdón en Classic atípica pero es que Classic se trata solo de dar el peso ya porque se ha montado un cliché como que no es que Classic en la era dorada de Arnold si bueno la era dorada de Arnold también estaba Columbo que era como una que era como una maquina de tabaco en la nevera era re taquillo ¿no? claro o Tom Plaf o o Franz Zane que era o o Luf Ferriño entonces claro ¿cuál es el físico de la era dorada? si era como ahora había miles de tipos de físicos que hizo de Hulk claro si además salgando las distancias cuando comparan los físicos clásicos con los culturistas al final es culturismo lo pongan el nombre que le pongas es puto culturismo pero si tú pones dos fotos juntas de Arnold Nubret Oliva Sergi Nubret y un Chris Buster ves que hay una diferencia de muscularidad importante o sea no es el Classic no estamos el Classic es lo que ha dicho Sergio es un culturismo con peso punto ya está importante 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 que pacha nos está grabando ¿no? si vale digo que constancia la respiración no soy yo es la perra ni yo tampoco ni Jimmy doy fe de que respiran bastante bien es la perra venga vamos a ahondar en el tema de Madelman entonces no la chaca responsabilidad alguna a él yo no tío y yo he sido y él lo sabe se más sabe y se mosqueó conmigo en su momento yo he sido crítico súper crítico con Chema cuando me ha tocado hacerlo es que a ver en otras ocasiones por otros motivos pero también le ha pasado algo quiero decir que tampoco pasa nada para mí Chema es una gran persona me cae muy bien pero quizás es un poco igual es un poco desastre para algunas cosas quiero decir no me parece una falta de respeto decirlo y yo hace 12 años estuve preso joder pero que no lo digo forma de crítica pero coño si la ha pasado tres veces ya joder tío le pasó tres veces le pasó tres veces vale pero esas tres veces serían por lo que fueran vale pero esta vez es diferente es que es muy diferente tío es que estamos hablando de un tallaje cuando lo han tallado seis veces entonces qué quiere decir que los otros seis oficiales eran una mierda y que este es Dios o es que es lo que no entiendo tío yo lo que sé es cierto o sea no perdona Jimmy dónde está el error humano a lo mejor ese hombre no le talló bien que tampoco talló bien a Peter Molnar carajo que estamos hablando de superclases a los que no talló bien el factor humano o a lo mejor la máquina no era una puta mierda porque era de estar de como en el cole Chema si no tienes responsabilidad perdona eh perdona ya está bien pico de oro perdona no pero yo estoy siendo sincero no lo digo con falta de respeto o sea yo muchas veces yo soy un desastre persona también para muchas cosas o sea no 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 pero ya te digo yo Chema de verdad no te enfades fíjate como es la gente fíjate como es la gente que el otro día me escribió un chaval ahora que lo estoy pensando antes que he dicho la opción me dicen no a ver pero es que Chema no ha dado el peso no ha dado la talla porque se midió con la cabeza afeitada y ya sabes que él siempre jugaba con el pelo le tuve que mandar una foto que yo era medio afro y le aplastaron el pelo si es que le faltó al oficial subirse encima de Chema ya yo lo que sí opino y esto es una opinión personal que yo creo que a Chema su cuerpo le está pidiendo no ahora evidentemente tiene que acabar su su periplo en Classic pero yo sí creo que es un físico que digo también por experiencia personal el mermarte el imitarte a un tío que le gusta entrenar a un tío que le gusta el culturismo a un tío que quizás esa categoría ya por la masividad natural que él tiene se le empieza a quedar un poquito entonces no ahora ni desmerecer su carrera en Classic que evidentemente está clasificado para Olimpia tío el ingeniero Olimpia por cojones y va a hacer un buen papelón seguramente pero yo sí creo que o sea Chema un fisicazo es un fisicazo un fisicazo entonces si a él se le pone la punta en agua ser el mejor del mundo o de lo mejor del mundo en 212 lo va a ser lo que le dices es tiempo yo te voy a decir lo que le dije a Chema el otro día y pienso como Jimmy que su cuerpo está destinado a tener 212 pero lo que le dije fue hazte 212 pero hazte 212 cuando tú quieras claro no por esto se lo estará planteando ahora yo creo que en su cabeza sí pero yo lo que le dije dije futuro en 212 es donde tienes que ir porque Chema no para de crecer y le va a dar paz mental yo creo porque siempre está con problemas para el peso pero métete cuando sientas tú que te debes meter no porque te estén empujando cambia la sensación que tengo y es que realmente a mí lo que me da más miedo de todo es que llegue al Olimpian Classic y porque sí que creo igual que una cosa digo otra que no debe haber subido del escenario en 212 porque al final esto va a ser una coletilla y puede usarse de excusa es que es más de 212 porque Chema es un potencial top 5 en Classic de la Olimpia sin duda y meterse en un top 5 de la Olimpia con un sponsor que es fuerte pero no es un sponsor gigante a nivel mundial siendo español y tal Chema además que es un tipo que es un tipo que se pringa es un tío que cuando tiene que decir las cosas le ha decidido un paso al frente es un tío que entra incluso en debates en redes pues no es un atleta cómodo digo yo creo que José no es un atleta cómodo para para el establishment como visteis su actuación en 212 mal quedó séptimo si no está mal se cargó algún gigante bueno pero yo lo que echaba en falta era con ese físico si sales a pelear creo que habría tenido mucho más opciones y papeletas y es que si te fijas Sergio como yo la gente que tenga el ojo educado en la competición es que lo ves es que ya ya está él mismo en la primera comparativa estaba de dibujo y hay una distancia más grande de lo habitual cuando tú precisamente lo que buscas es el codo con codo y el que y él estaba ahí como eso o sea pues fruto de tener en cuenta que lo que he dicho antes del cambio de película eso uno y luego que por eso también yo creo que el futuro de que el Chema está en 212 cada puto pesaje es un peligro para él o sea lo que ha pasado en esta competición lo ha pasado siempre que ha competido en Classic a Chema le ha costado la vida dar el peso entonces yo creo que eso desgasta muchísimo a nivel físico a nivel mental tener que putear tanto tu cuerpo para meterte en ese peso y yo creo que todo eso pues en el escenario pues se reflejaba y en este deporte que es tan importante lo que tú proyectas él proyectaba eso estaba desdibujado tío en el escenario no era él a mí me dio mucha me dio rabia porque yo aparte de lo personal le tengo mucho cariño a José me dio lástima porque era como decir tío qué forma de intentar cargarse un deportista tío eh no sé no sé tío es que yo hay el culturismo hace ser demasiado cruel el culturismo y lo que le rodea hace ser demasiado cruel y yo ver a Chema ya no te hablo de puesto para mí te queda último pues ha quedado último pues oye si para quedar para que hay un primero tiene que haber un último pero sobre todo le vi muy desdibujado para como es él en el escenario y la reflexión también que llevo es tenemos atletas muy jóvenes que que se han acostumbrado muy rápido a ganar y claro lidiar con eso en un escenario fíjate que Chema no es un chico que haya tenido una vida sencilla ni nada en absoluto pero hablo del escenario eh lidiar con esa sensación en el escenario es muy complicado sobre todo yo pensaba es que Chema lleva toda su vida ganando su peor resultado fue un segundo puesto yo sí que le pondría ahí un una connotación o un 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 tic ahí en cuanto a responsabilidad de Chema en el momento que él decidió compitiendo 12 ya tenía que haber hecho un click en su cabeza ya se ha acabado ya es otro cambio estoy en 212 estoy en el escenario y tenía que haber hecho un click salgo porque salgo no exacto si sabes al escenario salgo a comértelo y la antítesis y eso sí que es una cosa que es que dependía 100% de Chema y además que no tenía nada que perder no tenía ningún tipo de presión en ese sentido pero es que la antítesis la tenía en el escenario con Peter Molnar exactamente que salió tío con una pierna malísima con unas piernas malísimas la pena es horrible y salió el tío y escúchame y si iba a enfocarse para la categoría ganó la categoría salió que se comía en el escenario es que además hay poses que son poses de aquí estoy yo y hay dos o tres veces que hace un más muscular Chema que dices no, no, es que hay una que ni la terminó el más muscular se queda a la mitad hubo una más muscular que ni la terminó se hizo así se quedó y dije yo uff pero la antítesis ya la tienes ahí en el contrapunto fue Peter Molnar que salió y dijo que me metes en el 212 bueno ¿cómo quedó ese al final? quedó el cuarto pero el tío ya mayor un tío muy desgastado porque ese tío era muy bueno en culturismo espectacular pero hace 7 años yo creo que Molnar es como de tu edad y el tío salió ahí y dijo que vale que voy con menos peso que nunca más pequeño me habéis jodido pero yo vengo aquí a jugarme los cuartos y vamos si dura media hora más de campeonato lo gana futuro de Chema ¿cómo lo veis? negro Chema tiene potencial que yo creo que ni él mismo es consciente o sea puede ser la punta de la polla ahora es buscar y encontrar el entorno propicio para que que lo tiene o sea pero cuidarlo mantenerlo para que él pueda desarrollarse de la manera más efectiva posible yo creo que la fecha de caducidad de Classic para mi entender para alguien este deporte es progreso la felicidad es progreso que cojones uno siempre quiere progresar y a Chema pues la realidad es que esto le limita en su progreso su progreso muscular o sea que dejamos de entrenar ya entreno menos días ya o sea para un tío que le gusta entrenar que es un culturista de corazón a uno le gusta llegar al fallo muscular le gusta entrenar duro le gusta claro claro ¿qué edad tiene Chema? 32 33 33 sí sí tiene que darle caña estos años entonces ahora empieza lo bueno esta es la edad que empieza lo bueno o sea está en su mejor época yo de futuro yo le doy muchísimo crédito y creo que esta ha sido una anécdota y que él debe entenderlo como una anécdota y salir de ahí ya tras pies y punto y no dejarse sobre todo no escuchar el ruido externo tío no escucharlo seguir su camino si se mentaliza si se mentaliza puede hacer un top 5 de lo limpia y una vez tenga el top 5 de lo limpia yo ya sí me plantearía el dar el cambio porque algo va a tener que hacer o lo que va a hacer de momento es ajustarse al peso de la última pantalla a los 82 kilos y los va a dar y yo sé que los va a dar y porque una cosa muy diferente encontrarte con que tienes que dar ese peso en dos horas otra cosa es enfocarte en una preparación a decir tienes que dar este peso y lo va a dar a veces son dos kilos y Chema tampoco es un tío que sale muy seco pero todavía se puede apurar más pero yo le sigo dando todo el crédito del mundo en Classic porque para mí su a día de hoy su lugar en Classic hay ganas ya de verle si yo creo que es una espinita que tiene ahí pendiente el salir a la Olimpia en Classic y realmente pues medirse con los mejores nada más que ya el Olimpia es otra película ahí si no das el peso te vuelves para España no te dan la opción sí, 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 ahí te vuelves para España te pueden hasta sancionar me parece sí, sí es como los boxadores te comprometes para una pelea en un peso y si no lo das, multita el canto pasamos al bloque King Angel tercera posición, mejor físico de subida ¿y qué ha pasado? y esta semana otra vez el 12 pues lo que hemos dicho lo que ya hemos tratado diciendo es que además en un deporte subjetivo los criterios cobran especial relevante y hay que tenerlo muy claro a mí que alguien me explique cómo pasa del 12 al 3 del 3 al 12 o sea, puede pasar de un tercero a un quinto de un primero a un segundo o sea, que esté el criterio tan marcado tan estipulado que haya un ligero margen pero del 3 al 12 o sea, coño pasa aquí sobre todo aquí lo peor de todo lo peor de todo es el mensaje que le queda al deportista porque ¿a qué hace caso? al 12 al 3 ¿cómo sale? porque yo incluso en este campeonato lo he visto mejor lo he visto un vídeo corto no le... cierto que es que con King no habla nunca mucho pero... tú piensa en la cabeza de King ahora mismo que alguien tome un minuto y más allá de lo que estamos hablando el anecdótico que ha quedado cuando King se fue anoche a casa ¿qué debe pensar? o sea, ¿qué debe pensar? porque ¿qué hace? ¿qué hago caso? a los que me dejaron 12 a los que me dejaron tercero a los que me han vuelto a dejar 12 pero si hoy estoy mejor que cuando quede tercero porque de hecho es que yo lo he visto mejor aunque es cierto que le ha pillado todo el tema del huracán y tal en Tampa pero... al final les ha pillado todo el huracán entonces... volvemos a lo mismo, tío aquí alguien se tiene que sentar ya y fijar un puto criterio y ya el atleta para... el atleta ya va con la permisa de saber bueno, pues puedo ir hasta aquí y puedo ir hasta aquí y sé que me voy a mover en estos puestos lo peor de todo es que esto era ya algo que teníamos superado o sea, tú ya sabías más o menos yo me muevo en estos puestos y es cierto que yo... lo que a mí me acontece cuando... antes de la separación de las federaciones yo siempre acertaba más o menos por donde iba a estar yo sabía que yo no era un... un ganador nunca iba a ganar pero yo decía bueno, del tres al séptimo según como esté la línea ahí voy a estar o al sexto potencial finalista sabías y... ahí te movías desde que se separó esto es un puto de islate pero esto es un puto de islate al punto que se sabe que hay jueces que hay chicas en bikini que según el juez que haya se tiñen el pelo esto es absolutamente real este juego las prefieres rugas esto es absolutamente legal y digo lo de siempre quien quiera que me contradiga que yo le demostraré que es real ostia es que además que también pasa dependiendo de quien sea el juez principal le gusta como... como vamos a estar en un deporte subjetivo sujetos al criterio de una persona macho es que no puede ser o sea entonces al juez principal le gustan tal los otros jueces no tienen nada que decir y no importa lo que... entonces este deporte que como he dicho antes requiere tanto esfuerzo tanto sacrificio tanta entrega aparte o sea se merece se merece que se haga un trabajo pulcro y estipulado y bien baremado de lo que tenía que ser un criterio de puntuación y puntuaciones públicas no son públicas no llego a entender por qué no se hace público eso puntuación pública que tú digas yo he puesto este primero este segundo y este tercero o sea un combate de boxeo acaba y el juez tanto a cinto tanto a tal porque no se... no general no general puntuación pública y que haya alguien que tenga un control sobre lo que lo que se comenta los feedbacks porque están obligados a dar feedback es cierto pero que sea un feedback real no... no de guión porque es lo mismo te falla condición si no te falla condición te falla el color si no te falla el color la línea son esos tres argumentos entonces... eh... a ver... que no es un ataque hacia nadie sino es una forma de que como deportistas nosotros o como preparadores yo ya en mi caso creo que es dar un paso adelante por una profesionalización es que al atleta al deportista se le exige ir bien ir acondicionado ir con un determinado media de posi ir con un determinado color ir con unas poses estipuladas si tú me estás exigiendo eso como atleta déjame exigirte lo mínimo para que yo te pueda lucir eso como debo es que más lo que es... o sea, yo te voy a dar lo que tú me pides pero dame las mejores condiciones es cierto que los campeonatos en España se han dado un paso adelante a nivel logístico y demás ya tenemos el nivel logístico ahora vamos a dar otro paso ahora vamos a dar otro paso y esto voy a hacerlo mejor y creo que es fundamental y todo más y todo más no sería nada es que yo no... el problema es que yo creo que en estas situaciones cuando alguien del otro lado dice estas cosas que estoy diciendo que estamos diciendo se siente como un ataque que no es un ataque si no es una atacación es algo que yo creo que como como aficionado pues yo como aficionado también quiero saber por qué este tío ha quedado quinto pero que me le pongas quinto y arre no por qué ha quedado quinto y se ha dado una puntuación este juez, este juez, este juez han puesto cuarto, este tercero, este sexto por eso ha quedado quinto no una publicación genérica tío mira las publicaciones genéricas son cachondeos primero cinco, cinco, total diez segundo diez, diez, total veinte pues vale pues vale ya sé yo vale y por qué tiene cinco y por qué tiene diez y quién le ha puesto el cinco y quién le ha puesto el diez es que nada más había una frase que decía un entrenador mío de fútbol americano y se me quedó grabada y es que es verdad o sea corregir no es criticar o sea no estamos criticando nada yo amo este deporte con toda mi alma Sergio lo ama con toda su alma y solamente damos luz en aquellos puntos que tenemos certeza absoluta que harán que este deporte sea mejor hay cosas incoherentes y es incoherente que un tío pase del tercero al doce no hay por dónde cogerlo o sea si me dices que aquí he estado de puta madre y aquí he estado como el puto culo salvo que cambies la línea de competición y vengan muy buenos ¿no? vale pero ¿cuántos puestos puede bajar? 3 4 5 además que o sea si no recuerdo mal la línea de competición cuando veo tercero varía un poco la parte de la línea dura muchos repiten en el otro claro cuando hace la temporada había un huevazo de competidores entonces ya sí que es más raro claro una cosa que quiero resaltar es o sea yo Kim siempre lo he dicho es un chaval que me sorprendió cuando lo conocí más de tú a tú porque muchas veces tú percibes lo que puedes percibir en redes y a lo mejor la imagen tu película mental dista mucho de la realidad y Kim es un chaval que a mí me asombró y prueba de ello o sea quedar 12 en un campeonato y decir espera dame una semana que yo voy a morder y voy a apretar y quedar tercero eso lo hace un campeón eso lo hace muy fuera de serie o sea lo más fácil que pase cuando te caes 12 es eh por culo sale con buena mentalidad al escenario Kim sí el escenario es un espectáculo sí sí pero que después de un balapalo así sí sí fuera de tu país tal y coger y decir mis cojones mis cojones y ahora dar todo si hay un físico mejorado y pasar de un 12 a un 3 en la misma tesitura te pongo claro o sea ya estoy en la línea de juego estoy aquí en TAP y la siguiente semana te pones el 12 joder pues macho pues ahí ahí ya nos da luz a que quizás ya no es tanto la responsabilidad de la letra salir como tiene que salir sino que a lo mejor el criterio de puntuación sobre todo porque ha salido bien necesita ser revisado cuanto menos porque tú ves la primera ha hecho el algo público sí se ha quejado públicamente no 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 pero a ver es que tú ves eso y te dicen quién ha quedado 12 lo primero que piensas es decir madre mía como ahora ha salido si quedó la semana pasa el segundo o tercero y yo cuando lo he visto ostia estaba duro como un cuerno eh he visto un vídeo que salía calentando uff que sigue siendo uno de mis mejores amigos está convirtiendo en TAMPA y les ha pido el tornado están además juntos con quien el hotel y han estado preparándose en el hotel haciendo la cara en el hotel sin cerrarse tuvieron que comprar comida en gasolineras pues al final eso es algo que les ha afectado a todos los gestores allí no solo aquí entonces tío y la línea de competición varía poco pero quizás el que sea de allí no es lo mismo el que vive allí no pero quien ya lleva un mes en Estados Unidos o sea ya está adaptado sí pero está en un hotel sí pero el 90% pero el 90% de los que han ido de TAMPA a TAMPA están en un hotel si TAMPA es como venidor a ver pero es que claro tío que que lectura hace quien de esto pues si tú quedas siempre último dices bueno pues hago la lectura que tengo que mejorar esto, esto y esto pues estoy quedando último ahora que lectura hace quien que dice o sea que sensación tiene que tener de ganador ahora que hago que mejoro que empeoro o que es lo que quieren que es lo que dices tú sobre todo que es lo que quieren que quieren de mí entonces tío ahí hay que poner un margen tío porque esto no puede depender de quién ese día esté juzgando porque por mucho que cambie la línea de competición por mucho que cambie la línea de competición no puede haber cambiado tanto ahí hay un cambio de criterio que hayan dicho que está demasiado fuerte que no lo está pero bueno yo que soy muy denso muy seco muy duro no lo sé no lo sé tío aparte de ser jugada como yo que muchas veces escuchan es que este juez se fija mucho en en la zona media o no sé qué pero para eso están los criterios del culturismo que la cintura media es uno de los factores o la definición es otro de los factores o la muscularidad lo que hay que hacer es tener un criterio que es consensuado es decir pues esto más esto más esto más esto no tal primero es que de esta manera yo lo único que veo que se consigue es que kim la semana la temporada que viene cuando viene campeonatos y vea dónde está el que ha sido el juez central en los dos que ha sido el 12 diga no voy a este no voy porque este tío me dejó 12 no le gusto claro pero entonces ya es una bola de nieve o sea ya es el atleta el que tiene que modificar el calendario según quien esté jugando que es heavy muy heavy entonces o sea pero entonces los jueces están muy influenciados por su propio gusto personal a día de hoy sí pero es que eso claro lo que dice él es que debería ser tiras de reglamento lo que se pide lo que se busca y ya está objetividad dentro de la subjetividad o como lo que sea es que es mogolle deportes subjetivos en las olimpiadas seamos realistas no es no es no de la natación sincronizada es sur es ya tiene un punto de subjetividad la gimnasia deportiva tiene un punto de subjetividad igual luego ocurren también este tipo de cosas eh pero son las puntuaciones públicas ya sí pues se responsabiliza ¿no? el propio juez y hay y hay sobre todo sobre todo eso lo hubo hace muchos años eh tú y yo no lo hemos vivido esto hace muchos años antes había un tío en España de la Antonia se llamaba que estaba por encima de los jueces y te paraba un cabello y te decía ven aquí ¿tú por qué me has puesto a ese tío cuarto? ¿el cuarto? no es que el cuarto este sí hombre pero eso no es cómodo y José Luis Cobos también lo hacía que en paz descanse de la Antonia no sé si fallece porque es muy mayor eso ha existido claro pero tiene que tener una palabra que iba a misa tiene que ser alguien muy responsable ¿no? pero es que hay gente así tío es que hay gente que hace las cosas porque yo yo soy juez eh yo era juez yo era juez yo ¿tú te acuerdas de Carlos? de Carlos Soriano sí yo le he preparado un chico que preparaba yo amigo de Jimmy y fíjate que yo nunca puntuaba y ese año pues me tocó a mí puntuar y y salió un chico que preparaba yo y yo me levanté de la mesa de jueces y me levanté y no puntué mi categoría porque no me parecía honesto y lo voy a punto con total objetividad pero lo que lo que no confiaba es que quizá le fuera a tratar de forma más severa por ser alumno mío por el que dirán entonces dije como no sé si soy capaz de tratar de forma justa o no me levanto y no le puntúo entonces yo creo que hay gente que lo quiera hacer esto bien y que hay que darle cobertura es que además si ya el criterio está muy estipulado hay un round de simetría hay un round de muscularidad entonces a lo mejor un tío te puede ganar el round de simetría pero en muscularidad pues te sale un Dorian Yates y te fulmina el pavo en este round exacto hay gente quizás quizás lo más subjetivo es el posing puede ser la forma de posar sí pero que antes también se puntuaba y se valoraba y hoy en día también ya no en las emociones se puntúa se agarra un no tiene puntuación ya para posar tus luces lo que tienes pero no puntúa ya deja el boli para mí es es uno de los grandes errores que me he cometido en el culturismo hoy en día o sea para mí el culturismo es una práctica deportiva que es llevar el físico a un nivel de excelencia lo se hace en el gimnasio con la alimentación tal por lo que tiene un componente artístico importantísimo y es llevar esa escultura que has creado en el gimnasio a través de la disciplina deportiva a mostrarlo de la manera más excelente posible y macho es que las coreografías hoy en día y eso mira por ejemplo en Jorge quiero saltarlo yo en Jorge sigo viendo culturismo tío ¿sabes? ya eso ha pasado o sea yo veo Olimpia y la categoría Open tío y ella se dice ¿en serio tío? o sea los 15 tíos de Olimpia han hecho lo mismo bien más musculado de lado a lado tío de atrás y el público ¿esos son las coreografías? ¿dónde están las coreografías de Labrada, de Bey, Sonrey? las coreografías ya se han quitado tío es que hasta Dorian Jace era un tío que porque han posado muy bien era parco en poses pero era tío ver una o sea un puto Terminator posando con un golpe de música en cada pose todo tal se veía una coreografía trabajada y currada si le quitamos eso al culturismo tío le quitamos su alma su esencia mira ahora que has dicho perdona que voy a volver al tema atrás que estamos hablando de gente y tal de personas es que hay personas tío que tú sientes tú sientes que lo hacen porque quieren hacerlo porque les gusta y mira hay por ejemplo y a mí me gusta hacer mención de la gente que lo hace bien porque también hay que decirlo y voy a hablar de una persona tío que a mí me ha sorprendido ya la conocí este año bueno la conocí antes pero voy a tener trato este año y es una jueza y yo pocas veces estoy de acuerdo con los resultados pero el trato y es Teba Teba de NPC y bueno y su marido Rafa tío que son personas que da gusto que a mí me ha cogido un martes y me llamo por teléfono a explicarme mira Sergio pues yo aquí te he puesto aquí entonces claro que hay gente claro que hay gente o sea te hablo de esta persona en concreto de Teba porque es una persona que dices tú tío es que está en el backstage se preocupa de si alguien tiene tinte si no tiene tinte no tiene la necesidad pero lo está haciendo entonces esas personas son las que pueden salvar esto entonces claro que hay gente que puede hacer cosas claro que hay una persona que ni siquiera tiene de tener unos conocimientos técnicos de las hostias eso es una cosa pero personas que el trato ya te despierte cierto cierto respeto como para que tú digas hostia si que no te quitan las ganas vamos exacto por lo que ha señalado antes de verdad la incertidumbre es lo que peor lleva al ser humano entonces el hecho de no saber lo que quieren es muy frustrante de mejorar mejorar pero realmente no acabas de darle a ese juez lo que quiere esto es como cuando te deja tu novia y no sabes por qué y estás explicándote que he hecho o cuando tu novia te dice tenemos que hablar y ya vas de camino acá pero pero que he hecho si no esto es lo mismo si al final la subjetividad deja de ser tan subjetiva cuanto más parámetros y más acotado está todo el tema y yo además pienso que si ya está estipulado si ya está hecho ronda simetría ronda muscularidad coño pues ya está big rami no ganará flex wheeler en simetría pero muscularidad quizás sí entonces y ese se hace un sumatorio y tal y sacas una es así ya está y lo que te decía por ejemplo de las ya el tema de coreografías ves físicos y yo cuando veo Andrew Jacket te digo tío como puedes posar así con ese físico o sea es que pierdes todo tío o sea yo los echaría para atrás de los trofeos que estoy más orgulloso muchos de ellos pues he tenido el privilegio de ganar muchos que antes se daba se daba un trofeo a un mejor posador y yo muchos me campeonatos he ganado ese trofeo y para mí era o sea un orgullo porque entendía que había conseguido lo que en su día alguien consiguió conmigo que fue llevar a un culturista macho y que este me hiciese pelo de punta claro porque yo no me he hecho porque tú has dicho que él ama el culturismo pero yo le veo muy quemado o sea ama lo que es claro el culturismo sin desvirtuar no entiendo yo no no mira yo amo el culturismo amo siempre lo he dicho yo amo el culturismo eh porque para mí el culturismo es lo que sucede en el escenario y me repugna lo que rodea el culturismo pero siempre ha sido así y siempre ha sido así siempre ha estado tan manchado el culturismo o esto ha ido a más peor 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 ha ido a más no para mí yo creo que ha ido a o es que es diferente ¿no? sí pero siempre ha habido ahí un halo siempre de pestucillo y cuál puede ser la explicación porque es un deporte minoritario o por qué precisamente porque es un deporte minoritario no está sujeto al ojo público eh si es tan fácil que yo te diga vamos a ver es que esto es que es precisamente en esa subjetividad de donde reside la trampa del culturismo porque quién soy yo para decirte que yo tenía que haber ganado un campeonato primero que no te lo voy a decir porque sería como soberbio ¿no? pero quién soy yo para decirte que él tenía que ganar un campeonato si tú eres un juez yo te digo pues tú tenías que haber ganado no le falla no sé qué no le falla bueno pues antes estaba mejor ya está o sea o sea Sergio como yo ha visto ha habido casos o sea es perpénticos el Olimpia de Arnold en el 80 el 2007 DJ Khaled con Víctor Martínez o sea que es que cualquier persona con ojos en la puta cara ha dicho si tío es primero o sea y se ha hecho a los ojos y a la luz de todo el mundo y no pasa nada la cosa ha seguido o sea perdón antes que ha señalado que hay gente como que puede estar señalada Kate Green estuvo señalado ¿no? claro pero por su pasado que no puedes o sea de Kate Green yo creo que el problema es que al final todos damos las cosas por buenas te decían pero hombre cómo va a ganar Kate Green Kate Green es que es además que tiene vida a mí yo tengo amigos que me han dicho que en el trato de esto incluso llega a tener bastante pluma ¿vale? un tío tan excéntrico un tío que ponía su nombre en Google y en la tercera o cuarta página salía follándose un pomelo con un troncho así claro es que esto es corrupto desde vamos a ver los Wader eran figuras absolutamente oscuras y chungalís eran muy chungos los Wader o sea como que buscan un embajador ideal siempre de hecho Coleman no era de hecho Coleman y Dorian no eran nada cómodos pero era tan o me cole mané al rey pero Dorian Dorian es que lo de Dorian tiene su hundia porque dicen Dorian no era cómodo como figura él no era nada cómodo pero el mercado británico era o sea los Wader tenían unas aspiraciones en ese momento de entrar en Europa muy grandes o sea los Wader siempre han dado un paso luego se hundian pero si Dorian no hubiera sido limpio tampoco hubiera pasado nada tenías a Fleck Wheeler a Fleck Wheeler no le ponían en musquelas al final porque era negro eso lo ha dicho Fleck Wheeler años después pues se lo dijo Wader no puedes estar de portada porque nosotros queremos lanzar estamos lanzando musquel fitness en países como Rusia y tal y no podemos poner una letra negra en la portada yo creo que eso lo ha dicho Fleck Wheeler de que año estamos hablando de los 90 90 Dorian fue un producto que llegó yo creo que por sorpresa que ni ellos mismos esperaban que fuese a gustar como gustó tener en cuenta que en aquel momento pues todo era Venice Beach bronceado y de repente sale un pavo que le llaman de Sado que entra en un puto sótano en Birmingham y que representa pues todo lo lo pues lo sí o sea lo lo enigmático ¿no? y fue un producto que es que vendió de cojones es que de hecho aparte abrió las puertas del culturismo de Europa hubo ahí una serie de componentes y Panamá sin reír la puta realidad era blanco y rubio vamos el sueño de Joe Wader era así bueno no si de Joe Wader se hubiera enterado que era negacionista como salió que decía que no fue muy tanto judías igual no hubiera hecho tanta gracia Green hizo incluso porno porno gay de hecho yo soy más partidario de que sean tío o sea que vayan de cara usted es deportista de operación pues yo que sé como el rematriz tiene estipulado y si un tío le cogen de putas y le cogen tal pues lo sancionan o en la NBA o en el fútbol americano o sea de usted se espera que como atleta tenga entonces si te sale de esos parámetros pues se le sanciona vale pero una vez que pero que sean cosas ilegales claro pero si tú has permitido que ese tío suba en escenario y tal y pas cual tiene derecho a tener su vida privada yo a lo que voy es que si tú si tú ese tío ha subido en escenario olvídate de su pasado de no sé qué estás juzgando un físico y tú como profesional tienes que juzgar ese físico ese día a esa hora un topelota es que tú ten en cuenta que además lo que ha dicho de Dorian yo creo que lo de Dorian les explotó en la cara porque yo creo que Dorian ha sido el culturista que más afición ha generado quizás ahora está pasando un poco con Bumsted pero Dorian en su momento hizo a mucha gente acercarse al culturismo yo me acerqué por Dorian yo la figura de Dorian siempre me pareció súper en lo que dice súper enigmática súper atrayente un tío con un manetismo único un tío que yo creo que ni o sea los Wader buscaban eso buscaban a alguien que le metiera en Europa pero eso les explotó la cara de hecho Coleman no ha tenido la repercusión que tuvo Coleman a nivel de generar algo que tuvo Dorian o sea ni de coña porque es que Dorian era una cosa hoy se sigue hablando de Dorian tío cuando Dorian se retiró yo ni entrenaba y yo le sigo teniendo como referente mira para la gente se haga un poco situación de lugar Pradels ha sido un o sea un fenómeno de masas yo mi primera FIU fue en el año 96 que Fabrice Taylor me enamoró de este deporte en el año siguiente venían Flex Wheeler Sunray y Dorian Yates no sé si tú fueses a hacer no no yo también no escúchame se anunció que iba a salir Dorian a hacer la exhibición tenían todo vallado las vallas fueron por los aires o sea eso fue una marabunta de peña se comieron en el espacio o sea la gente ni los guardas de jurados o sea todo salió por los aires fue salir al escenario y eso era la locura o sea también teniendo en cuenta que era el vigente misión limpia y que representaba algo que era un extraterrestre una masividad fuera de lo salió de sorpresa sorpreso de lo común sí hostia que chico problema de la tele salió y salió salió y salió vale y hablando ahora con esto Paradels se va a meter en una etapa de volumen de un año que opináis y están comentando que le cuesta mucho respirar como que no se expresa bien como que no habla bien se está dando mucha caña puede ser bueno partiendo de la premisa que hablar es gratis punto número uno y eso no resta a que las personas puedan tener opinión pero que hablar es gratis y que la gente muchas veces habla sin conocimiento de causa habría que analizar para que enseguida la gente pues puede hacer sus sus cábalas sus historias y lo que lo que es lo que sí lo que sí veo es que joan tiene ahora una presión y una un número de ojos en su carrera y en su dirección muy importante y eso puede ser algo que bien gestionado puede favorecer su su crecimiento o que mal gestionado puede ser algo una losa importante eso es cierto de tiempo atrás estaba en boca de todos todos los canales le reaccionábamos o sea tenía que tener una presión más la propia presión que se me trae que al final a nivel redes un año sin competir eso es para alimentar las redes que te refieres va a ser un poco bucle ya lo venía siendo pues por eso te digo pues vale un año es que el volumen es la cosa más aburrida del mundo pero que cuando sacas un vídeo diario claro pues yo te digo que el volumen es la cosa más aburrida y luego respecto a la respiración te voy a hablar por mí por mí yo este año cuando dije a mi mujer que iba a competir y tal estaba yo era como estar aquí con con un oso estaba yo en 115 y era y no podía ni respirar bueno una película en la cabeza me compré la máquina de apnea la máscara que pensaba que no te la compras y te la ponías y tenías que ir a un médico bueno estudios cardíacos no sé qué para ver porque mi mujer me decía es que no puedes respirar es que te ahogas es cierto que yo me ahogaba total total que me compro la máquina pruebas cardíacas el médico me da el corazón cuando tienes el corazón perfecto como una persona normal voy al médico y me dice el médico el otorrino dice ¿a usted no le han dicho nunca que tiene una nariz muy grande? y digo sí pues es que usted lo que tiene son los agujeros de la nariz anormalmente grandes le entra demasiado aire y eso hace que también respire mal dice tan malo es una cosa como otra entonces no tiene nada de ruido ni nada entonces por eso lo que dice Jimmy ya desde el hablar es gratis o sea yo lo que me pasa era que tenía la nariz demasiado grande pero claro de toda la vida pero de toda la vida pero de repente pues ahora pues por lo que fuera claro simplemente por el peso obviamente claro obviamente es un suporto y porque tienes el cuello más corto al engordarte el cuello se te hace más corto por lo tanto respiras peor pero no hay ningún problema más allá de ¿y te dieron alguna solución? que no que vivir con ello adelgazas o pero no tienen podrás hacer cirugía ahí me imagino para que no te entre tanto aire no no me puedo hacer los agujeros más pequeños no me pongo un tope seguro que se puede a mi me dijo que nada mi hijo vive con ello chato adelgazo un poco adelgazo un poco y bueno adelgace pero bueno coge menos aire o tapate su luna yo creo que el o sea lejos de yo no soy nadie para consejos pero pienso que lo más inteligente para Joan es coger su caminito y pam 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 tenerlo claro creo que lo hace bastante bien no dejarse influenciar o hacer un poco yo sordo a toda la al ruido medioambiental que que va a haber ahí o sea él lo que él quiere hacer requiere de 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 tiempo requiere de disposición y requiere de yo le veo una persona dispuesta a todo yo si me dices como carrera para para si está centrado en el culturismo un año en volumen en lo que le toca por cargo no está para meterse no pero en categoría profesional con una garantía mínimas y va viendo pues eso que no está ahí todavía yo ahí coincido y siendo consciente de que es un chaval con un gran potencial y demás muchas veces eh el endiosamiento de las personas no es lo más acertado o sea por ejemplo cuando salió con Samson Dauda pues sí no estaba no se le veía mal al lado de él pero la gente de vamos a ver tío espérate solamente la edad un físico mucho más hecho que el de Joan lógico que no lo vea ni cercano pero ni cercano no vamos y pero es que lo más desacertado sí pero es que Samson tiene 30 claro pero 24 quién tiene Joan no 26 me parece no sí pero que ahí a lo que voy a escribir Samson tiene 3 más eh el mensaje desacertado es el de y que además creo que afortunadamente Joan es un tío que eso lo gestiona de puta madre o sea eh no es un tío que creo que se venga abajo por las críticas ni que se venga arriba por los endiosamientos no pero no creo o sea no creo que la gente que estuviese dando ese ese mensaje uno tuviese ni puta lo que estaba diciendo y dos no creo que sea lo lo más acertado favorecedor para Joan a Joan yo creo que que tú yo no creo que yo no creo que Joan tenga ningún sienta ningún tipo de presión eh pues un tío con veintipocos años con tantos seguidores eh con una empresa tal él ha crecido ahí sí o sea él no le ha venido él ha crecido ahí él ha ido pin 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 entonces yo creo que el tema de presión no le va a afectar eh además ya venía siendo bastante mediático en su etapa anterior la que lleva yo no lo creo que afecta yo la la presión que va a ser novedosa para él va a ser la del mundo competitivo pero la de medios atención seguidores que a lo mejor los seguidores se ponen un poco impaciente porque cada un año entero en volumen contenido que va a poder dar es bastante pobre de otras formas parece que se apacigua un poco ¿no? bueno y está en Alicante haciéndose una entrevista ¿no da la sensación de que se apacigua un poco? hombre es que porque ha bajado la temporada de competiciones claro sí sí claro yo es que la chacaba más a la vuelta de Tabert no sé por qué yo estoy convencido de que de que son compatibles eh yo estoy convencido de que yo en el día que salga el punto de mejora y demás va a ser importante lo que ocurre es lo que dice Sergio o sea que ya estás en un nivel de competición que agüita entonces es un chaval que todavía está por hacer ¿cómo va a gestionar quizás el que llegue a un campeonato y no sea uno de los favoritos? o a lo mejor en el primer colado no se ha llamado o sea habrá que verlo eso es el incontro porque no hay que obviar una cosa que Samson ahí donde le ves no es un super top o sea Samson no se va a meter entre los 5 ni entre los 6 primeros no veremos si se mete entre los 10 luego ha hecho buena dupla con Fede ¿no? si si pues se pretende hace mucho tiempo claro que tiene todos los factores tiene la juventud tiene la capacidad de trabajo está todo ahí la estabilidad económica hay buenos entrenadores en España ¿no? por lo que veo ¿yo? yo digo que los mejores del mundo yo que he estado con supuestamente super élites americanos te puedo decir que me quedo con el producto nacional año en luz si yo también ¿eh? ahora estás contento con con tu coach yo no soy su coach o sea que yo no soy su coach somos un tándem un tándem yo es la vez que más cómodo estoy en lo que voy a hacer si si hombre comparado con el anterior claro ya todo te sabe arrosa no no incluso en el anterior pero por un un factor para mi fundamental y es la capacidad de escucha que tiene Sergio ya no solamente de capacidad de escucha sino la capacidad de escucha análisis y reacción si ya no es cierto soy un buen bombero es gruñón pero corresponde siempre ¿verdad? si me he encontrado por ejemplo yo he dejado entrenadores porque no me parecía justo el invitarles a que cambiasen su sistema y un momento o sea yo no tengo sistema ahí voy hay un entrenador que ha sido entrenador de Sergio hemos convertido tres entrenadores ayer lo pensaba al cual yo adoro pero no le sacan de su sistema claro Miguel Ángel Martínez y yo llego a un punto pues que yo le dejé por lo mismo a mi me yo he hecho locuras las cuotas intenciones que he generado con Miguel Ángel porque era un tío que te tocaba aquí y a mi si me tocas aquí me arranco entrenando un partido en tres y así me pasó claro, manguito rotado por los aires 21 cm de rotura porque a mi si yo soy, o sea, sé lo que soy y a mi si me dices soy un caballo de carrera si me das con el látigo yo voy a ir pase lo que pase me da igual lo que pase pero es que también eso forma parte de que el entrenador a ti debe saber que no te debe dar con el látigo exactamente pero es que Miguel Ángel un día en una charla me dijo algo me dije hostia me dijo Jimmy yo contigo me he equivocado yo a ti en vez de azuzarte tenía que haberte frenado exacto es que aparte de entrenadores el factor psicológico lo tenéis que tocar mucho no, pero del que está hablando en el factor psicológico es único no, no, al contrario era todo factor psicológico era el puto amo o sea, Miguel Ángel te cogía una serie te cogía ese héroes hombros te metí en una película ibas a la serie te lo juro o sea, esta no es fantochada ni hostias yo me metí en una serie y decía y si me muero, me muero mira, es un tío que si vas cuando te vayas al sur sería bonito que hicieras una entrevista porque vas a flipar a mí me cogió a mí me cogió en el peor momento personal de mi vida en el peor momento personal de mi vida o sea, era un puto despojo en ese instante o sea, de esto que dices no es que esté la mierda es que estoy tres pisos más para abajo de la mierda y ahí fue donde Miguel me cogió o sea, tenía una vida de auténtica porquería y me cogió tío estuve 5 años para que me cogiera como alumno y ya cuando me aceptó fue todo pum 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 pero no solo en lo físico era lo que yo le decía si en lo personal luego si es cierto que era muy inflexible y no concebía que el plan simplemente una vez deja de funcionar claro, yo veía que digo este sistema de entrenamiento mi cuerpo me está diciendo que no o sea, ya vas cumpliendo años claro, o sea yo la rotula que tuve en el cuadrices 21 centímetros no serán 840 kilos en la prensa o sea, es que a mí, claro y ese era el patrón yo soy un buen soldado a mí me da el destino y yo voy ahí a muerte a mí eran fallo, fallo claro, en la pierna si trabajas a bajas repeticiones con altas cargas yo me metía 340 de sentadilla barbaridades de peso y eso pues llegó un momento que mi cuerpo pues empezó a... ¿Tu Jimmy te sientes como un talento desaprovechado? Talento desaprovechado Talento desaprovechado yo creo, siento que... no se han dado las circunstancias para que todo mi talento se desarrolle sin duda en el deporte también cuenta mucho el factor suerte y Jimmy simplemente ha tenido mala suerte y eso el deportista es aprender a vivir con ello, tío cuando te las cuerdas retuercen una lesión una... un... es que, tío, es que... por eso cuando hablan del futuro de Johan, por ejemplo y si mañana se lesiona Dios no quiera pero y si sí y si sí entonces... augurar grandes cosas y... y si un día te levantas por la mañana, tío dices, es que no quiero seguir es que esto ya... me ha dejado de resonar en mí ya es que no lo quiero, es que no... eso pasa, eh y... y se acaba, se acaba todo o una depresión, como me pasó a mí, o... entonces, el talento desaprovechado, no Jimmy no es un talento desaprovechado simplemente las circunstancias han... hizo que haya las lesiones en el momento que se jugaba el punto de inflexión sí, pero por A o por B no se ha aprovechado igualmente sí, pero yo creo que... hablar de desaprovechado sería... yo cuando alguien, cuando escucho la palabra desaprovechado en el momento que no sacas todo el potencial que atesoras por el motivo que sea cuando pienso en algo desaprovechado es como cuando... por lo que sea no has podido... no has dado la talla, entonces... yo creo que es otra cosa entonces, en ese caso yo creo que... es que a veces es más simple tú te refieres a la responsabilidad de él sí, o sea, es que a veces... es mucho más simple que desaprovechado mala suerte, tío, es que... es que es puta mala suerte, tío es que no sabes qué ha pasado, qué ha pasado en el fútbol eso se ha visto mucho lesiones a un futbolista eso sí que le... eso sí que es jodido a un futbolista por ejemplo, a mí siempre hay un caso que se me viene a la cabeza de alguien con un potencial o sea, un futuro... Marcos Chacón, pues... que habría sido de Marcos si no hubiese tenido parones competitivos o sea, un tío con un potencial pero por ejemplo, Marcos Chacón en lo deportivo y mira que yo me lo quiero sí le digo un talento desaprovechado pero... desaprovechado lo deportivo pero es un tío que en lo personal ¡fuah! más feliz no ha podido ser porque él ha hecho... su culturismo ha sido siempre el entreno es muy fuerte pero escúchame si yo tengo que salir a disfrutar yo disfruto... o sea, nunca ha entrado en el perfil ese de... de... de culturista casi monacal Marcos ha vivido y así ha sido feliz me refería más al que... si los astros subiesen el día en según que momentos y... bueno, Marcos también ha tenido momentos personales duros en su vida que... pues se sacaron un poco de su carrera si eso... que hubiera sido... quién sabe pero... hombre, es que al final... si Marcos hubiera... se hubieran alineado las cosas yo creo que Marcos hubiera sido el mejor de España de la historia sí... tú por ejemplo... sientes que te has sacado todo el jugo sí... te has exprimido bien vamos... pero vamos... no es que lo piense... es que de mí te lo va a decir cualquiera yo te lo digo... o sea... Sergio es de los culturistas... que... o sea... yo creo que no ha podido sacar ni un centímetro más... yo estoy súper en paz conmigo... Willy... bueno... pero durante muchos años... eh... y con... peor... escúchame... y con un contexto social complicado... muy complicado... o sea... yo... esta preparación tío... yo venía del psiquiátrico... o sea... es que yo no conocía bien tu historia... eh... a mí me vino todo de golpe... o sea... yo... yo tenía una vida muy compleja... por mi culpa... algún día te apetece que... echarle unos de eso... yo hablo siempre sin problemas... de hecho... sin problemas... yo o sea... yo de hecho... de hecho el otro día tuve un juicio... y... me intentaron atacar por eso... el abogado a la otra parte... y paré el juicio y se lo dije a la... a la juez... le dije sí... digo... me dedico a hacer vídeos de YouTube... y hablo expresamente de la... de los problemas mentales... y de que los chavales no se metan en problemas... como me meto yo... yo sí que he tenido problemas mentales... y problemas legales... he sido un delincuente juvenil... pero juvenil hasta los 35... o sea... se alargó la... la juventud... o sea... yo tengo mucho... entonces... pero en lo deportivo... yo mejor no he podido ser... y he sido muy malo... pero... o sea... Jimmy ha estado conmigo... esta última preparación... y vio como empecé... y vio como he terminado... ¿he terminado siendo bueno? no... no he terminado siendo bueno... pero habría que verme como empecé... eh... la preparación... hombre... te tiene que quedar una sensación muy satisfactoria... a mí sí... así... mirarte al espejo y decir... lo di todo... esto es lo que hay... ¿no? a mí lo mejor que me queda tío... es que el día de mañana... Dios quiera que mi hijo me pueda entender... y se lo pueda decir tío... seguro que sí... sí... seguro que sí... y se lo pueda decir... que... seguro que sí... y seguro que te admira mucho... seguro... se trata de... de ser lo que... precisamente se trata de ser lo que no esperan de ti... y toda mi vida ha sido así... toda mi vida... ha sido tener que dar... donde todos daban un paso... he tenido que dar tres o cuatro... entonces... a mí me suda la polla... yo cuando... por eso cuando vi un campeonato... es que... pero tienes que estar orgulloso de ti tío... entonces... no... mira... hay físicos... Sergio no tiene una mala genética... Raúl Carrasco tampoco tiene una mala genética... pero que... los ves tío... dices tío... o sea... es que... cada puto centímetro de músculo que hay ahí... macho... lo han sudado... lo han... luego hay físicos... pues como... Silvio Samuel en su día... Chema... e... incluso... yo te puedo decir que... o sea... mira... el otro día me decían... no... es que... joder... este campeonato... no sé si... poca o mucha gente... yo he estado muchos años lidiando con un problema de... un trastorno alimenticio... y yo me he metido en un top 10... en un calpato profesional... sin hacer una... o sea... es que ni tres días he ido de dieta... o sea... comiendo pizzas... comentaste lo de la dieta... me sorprendió mucho eh... entonces decías... pues... ¿por qué se da? pues bueno... pues porque había ahí un... residuo de talento... lo que sea... y... tú para mí tienes mucho talento eh... hombre... es que con Jimmy se alinea... se alinea trabajo y talento... pero sin desmerecer trabajo... que muchas veces parece que se desmerece el trabajo... para mí le está bendecido eh... con Jimmy se alinea trabajo y talento... entonces eso ya... es un super clase... a ver... es que... y no quiero dembrezar a nadie... es que es muy fácil ser culturista... cuando... cuando tienes una genética y una estética de la hostia... entonces está chupado... o sea... yo admiro un tipo de físico así... pero a mí no me motiva... a mí lo que me motiva es ver un tío que... dice... si es que el hijo puta lleva diez años quedando último... y ahí sigue... pero es que al año que viene va a seguir... a mí eso es lo que me motiva... o sea... si a mí un tío que va al primer campeonato... al segundo se hace profesional... que no lo estoy diciendo por Joan... que se lo... porque Joan no... o es otro que es como tú en ese sentido... que es... talento y trabajo... pero yo por ejemplo... yo cuando veo un tío me dicen... si es que ha quedado cuarto... o el doce... y ahora el siguiente queda el once... y ahora el siguiente queda el día... y ahora el siguiente... pa 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 pa... y cuando te quedas de dar cuenta... se ha metido el tercero... pero es que dice... bueno tercero ya... pero es que lleva diez años subiendo un puesto al año... para mí eso es un culturista... eso es lo que yo respeto... o sea... es lo que te explicaba el otro día... que él creo que no se lo toma muy bien... pero es lo que yo respeto tío... un tío que diga... si es que sobre el papel va a ser el último... pues coño ahí está... y sube y sube y sube y sube... es que ser culturista... cuando todo te va bien... es como... como se dice... con buena polla bien... se folla... yo lo de Fit Willy... o sea... yo sinceramente... jamás... o sea... yo no fui capaz de ver... que iba a ser capaz de presentar ese físico... te sorprendió... sí... probablemente tú ni nadie... es que se mete un... tú te acurras no... o sea... de la hostia... y eso macho es... o sea... Fit Willy... a trabajo... y a huevos... y a poca gente le gana... esa esencia del culturismo... sí... yo por ejemplo... o sea... Raúl Carrasco... Raúl competía conmigo... y era un tío que... pues bueno... pues... alguna vez se metía en la final... tal... y vente el hijo puta... a la vez que tío... que año... y un año... y de repente dices tío... que está en el puto Olimpia tío... que está ganando campeonatos en 2012... que es una de las cartas a considerar... ya en... decías tío... o sea... la polla... eso es culturismo... eso es lo que significa el culturismo... a mí... es que tío... es que yo a Chema le conocí... y con esto... es que yo a Chema le conozco... hace 10 años... que era un crío... y estaba ya fuerte... ya... bailando... sabes... es que... es como... si tú en esa época de... principios de 2000... le preguntas... tú dirías que ese tío... que está ahí... que ha quedado... octavo... va a estar ganando campeón profesional... dentro de... siete años... y dices... qué bajada... que Raúl... la primera vez cae un vídeo con 60 kilos... ahí estaba el hijo puta... que se le caía el bañador... así... y le llevas tío... totalmente... has dejado lo mejor para el final... ¿no? lo mejor... no te creas... pero si es que... no nos hemos saltado... el guión a la tonelada... sí... pero a veces... queda mejor... sí... a este... a Andrés Suita... hostia... esa no sé yo... Andrés Suita es un... de la... de la vieja guardia... de la noche... de YouTube... Andrés Suita... fue a mi tienda... cuando era un crío... pero un crío... a hablar conmigo... y que lo preparase... y demás... y luego... luego sé que pegó un pelotazo de cojones... en... en el mundo redes... en el mundo YouTube... y demás... y eso fue de los pioneros... yo creo... pero si es que es súper joven además... y tiene 26 años... me parece... y Andrés... no... alguno más... sí... tiene que ser un poquito más mayor... porque en mi tienda... siendo un chiquillo... tendría... pero pocos más... es jovencito... tendrá igual... treinta y pocos... o treinta y pocos... sí... tengo la ficha ahí... y qué tal... se puso en contacto contigo... quedó el otro día para entrenar conmigo... porque hablaba mucho entrenando... bueno... Jimmy y yo... cuando entramos juntos... es que... se oye una mosca pasar... o sea... no te gusta hablar... mola porque... su... su visión del entrenamiento de la mía... es que es... o sea... focus... ahí entramos en colisión... un tío... y el que le daba el palique... no... no... Jimmy y yo... que entramos en colisión... no... digo que... está moliendo... sí... que suita... sí... da palique... porque... da mucho palique y tal... pero bien... es un tío... tiene buena genética... eh... tiene fuerza eh... hostia... es un muy bruto... es el típico tío fuerte... no... yo... yo le conocí... con un físico que... para lo joven que era... no... está en 100 kilos... y... vamos... yo le digo yo... que se va a poner muy fuerte y bien... seguro... sí... sí... además ha empezado bastante bien... porque me pregunta mucho... hemos mirado algunas cositas y tal... de salud... de ponernos en orden y todo... entonces... se va a poner bien eh... si sigue... pero tiene pensado competir... de momento... no... pero bueno... eh... porque yo en eso sí que soy... le digo a todos que... tranquilidad... que el escenario va a estar siempre ahí... entonces... a mí me gusta que cuando alguien... no hablo de ganar... porque de lo de ganar... bueno... ya hemos hablado hoy... que al final... sino subirse al escenario y sentirte a gusto... sentir que... oye... no estoy... no estoy haciendo pegote... ya... a mí me gusta porque eso luego... es jodido... entonces a mí me gusta que el que suba... gane o pierda... este es mi sitio... he dado el nivel... no se me fuera el nivel... aunque haya quedado el quinto... pero... aquí tengo que estar... entonces... eso lleva tiempo... yo siempre digo que para mí... y lo digo de forma completamente honesta... eh... lo del resultado... todo... o sea... todo el que es competidor... va a una competición a ganar... pero el sentimiento de ganar... se da antes... y se da... cuando tú vas al escenario... terminas en el espejo... haces así... y dices... buah... buah... eso es ganar... eso ya es tuyo... y no te lo puede quitar... ni Dios... ni un juez... el otro día comentaste en el directo... que eras mi esbirro... 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 ha dicho... no sé qué... en qué minuto... no sé qué minuto... me conocen... me van a conocen... como el esbirro... pero por qué te proclamas... mi esbirro... te voy a poner una habitación aquí... te voy a poner al lado de la cunita... hombre... yo ya os digo que... siendo parte un poco más externa... eh... en el mundo... esto es el... el tandem de oro... bueno... ahora hablando de coment... ahora hablando de cosas que... me salta bien otro día... un comentario... un vídeo de... el vídeo que te hice yo a ti... de respuesta... me salta un comentario... uno... je... vaya... como lo tenéis montado... entre los dos... si parece que... hasta os estéis peleando... como lo hicisteis... para hacer crecer vuestros canales... no joder... te lo juro... está premeditado... mucha gente mal pensada... pero es que ellos se lo creen... de verdad tío... hijo de la puta madre... se lo creen tío... hostia puta... como lo tenéis preparado ya esto... pero esto me lo han dicho ya... con más peleas que he tenido... si... si... no pero bueno... volviendo a lo de Andrés... yo creo que se va a poner bien... buen tío... Andrés es de las personas... que más... me ha sorprendido gratamente... me acabo de acordar... que una hermana se llama Luis... si... si... que eran los suita... los suita brothers... tuve que poner un poco al día... después de conocerlo... claro... es que Andrés es un pionero de YouTube... Andrés... claro... y además lo pegó... cuando la época de... hombres, mujeres y viceversa... hizo alguna participación... incluso en el programa... ah... y se juntaba mucho a Labrador... se juntaba a Rafa Mora y todo... si... que Rafa Mora ya... si que es bastante... bastante conocido ya... toda esa faceta... no la conocía... yo conocía a Andrés el chaval... que iba a mi tienda y... si... ha madurado mucho... ha cambiado muchísimo... antes tenía más ese perfil... ¿no? de granujilla y tal... de un poco de jeta y tal... y... a mí me ha sorprendido gratamente... de los que más... si no... es un tío muy majo... pero ya tengo... yo me tuve que poner al de un poco... enredesco... porque no sabía... que había sido tan grande y tal... pero para que vendió su canal... después volvió... lo dejó unos cuantos años... para que no le... una polémica... es que esto... es que yo estuve inmerso en esas polémicas... él iba de nati... iba de nati... iba de nati... lo decía abiertamente... y luego pues... dijo que no... y claro... ¡buah! fue la hostia eso... yo sé que hace tuve una... tuve una polémica con... hace poco tuve una polémica con Invictor... sí... con el tema de los... mercadillos... la venta ambulante... sí, sí, sí... yo es que a mí Invictor... saca lo peor de mí, macho... no te gusta, eh... no... me parece un tipo bastante peligroso... pero es que Invictor es un personaje... pero no en el más sentido de la palabra... sino que... si tú le conoces en persona... cambia mucho... no sé... pero a mí me... no sé... es un tío que me... me repele especialmente, macho... a mí me pilláis fuera del juego... fuera del juego... no sé ni quién coño... Wall Street Wolverine... el Invictor... no sé quién... Wall Street Wolverine... a mí es un tío que... yo... sinceramente... o sea... no sé si... son de ese perfil... pero... decidme el nombre de estos... es que hay como cuatro... pues por clientes que me pasan... no, pero has visto tal... hay como cuatro o cinco chavalillos que... uno que... se partió el bici haciendo lucha en la playa... y... ah... es el amigo de él... ese quién es... la última... en un podcast... le dije... descríbeme a estas personas con una sola palabra... le dije ese... y le llamó Subnormal... ¿cómo se llama ese? eh... hostia... ahora no me salió... de Titan... bueno pues... honestamente macho... creo que son gente que... para que le guste que lo vea de puta madre... pero que... al mundo del fitness... no le hacen un... un gran favor... me parecen... o sea... es en... entretenimiento... o sea... es que... tampoco le hace mal... quiero decir... no le hace mal... tampoco algo al fitness... bueno... pero entretenimiento... cuando ya empezamos con esas gilipolleces... de que... no... voy de nati... porque si no se que... no se cuantos... o sea... como poder ser un pedestal por encima de su prioridad... de... pero yo creo que en eso se han metido todos tío... en el rollo del nati o no... es que... ¿sabes lo que pasa? que tenía mucho tiro en eso... y muchas veces ha comentado por propio interés personal... es que yo no sé por qué... pero nunca pasa de moda... yo creo que ya sí... eh... ya está un poco más desterrado... porque ya es como... es que... ya es un clipbite... sí... se ha quemado muchísimo... pero antes la caza de brujas... eso se... eso es lo que más gustaba... eh... por analíticas y cosas de esas... o alguien que se programaba natural... y sembraba un poco de duda por el nivel... por ejemplo... Adri Airlines... ¿conoces a Adri Airlines? que es un tío que siempre ha tenido un físico pues... muy por encima de la media... pero yo a Adri sí me lo creo... siempre ha estado señaladísimo... luego hay otro que se llama... Iniesta también... señaladísimo también... con Iniesta coincidía yo en el gimnasio tío... no sé qué hace aquí... en Madrid... y no es de Madrid... es de Cádiz... sí... pues yo lo veía mucho en el gimnasio... en un tiempo... en un gimnasio... en cuatro caminos... creo que era él vamos... creo que era él... Entonces es algo que... que llamaba mucho la atención... Sí pero que... eh... como que se ha diluido ¿no? un poco ese tipo de perfil... ese tipo de contenido... yo veo un contenido... quizás ahora... pues con la policía de los Tabet... de Pradel... y tal... joder... un contenido con el que... yo me siento más científico... yo creo que se está estirando... un poco más el culturismo... es que es lo de siempre tío... es que es... es que es lo de... es que es culturismo... es que es culturismo... es que... siempre que... siempre digo lo mismo es... que no cambia nada... que no cambia nada... pues yo tengo un colega... no sé dónde... esto es muy simple... Jimmy y yo... ninguno de los dos... somos naturales... Jimmy es... muy superior a mí... si ninguno de los dos... usáramos química... Jimmy seguiría siendo... igual de superior... bueno... pero... hay matices... no hay matiz... sí... porque... hay gente que responde mejor... a la química... entonces... escúchame... más... la... la respuesta es... meto más... ya está... si no respondes con 200... vas a responder con 400... te lo aseguro que es así... entonces... si Jimmy a mí... Jimmy tomando... y yo tomando... Jimmy es muy superior a mí... nos quitas a lo largo de la química... Jimmy va a seguir siendo... muy superior a mí... es impepinable... ¿por qué? por las inserciones musculares... no se puede... no hay anabólico que te lo cambie... son las mismas... eso... mismo iba a decir yo... el anabólico... no va a cambiar tu estructura... no hace tu estructura más estrecha... tus clavículas más anchas... no va a cambiar tus inserciones musculares... tus actes musculares no van a cambiar... por tomar anabólico... pero... es que... añádele a eso... el anabólico no te hace levantarte... las 5 mañanas del cardio... el anabólico no te hace... las 6 comidas... no te hace la comida... el anabólico... no te hace levantarte en cada serie... como si no hice mañana... nada de eso te lo da el anabólico... nada... con lo cual te aseguro... que los anabólicos... no hacen campeones... pero si es que... si eso fuera así... si eso fuera así... hoy en día... los que nos hemos movido un poco... Jimmy... sobre todo... yo... todos hemos tenido acceso... en algún momento... a las preparaciones de una Olimpia... no te crees... yo me pongo la preparación de una Olimpia... ya no es que te diga... que vaya a ser Olimpia... no, no... que no voy a ser ni campeón de España... que no voy a ganar más... de lo que haya ganado... porque me meto a la preparación de una Olimpia... tú no has visto Sergio... cuántas físicos has visto... que dices... tío... vas a estallar... y dices... yo te juro... que yo he visto físicos... de ver lo que están tomando... y te juro decir... y dices que no entrenas... te lo creo... tío... es así... es así... y luego hay físicos... para eso están los dones y talentos... que le da... quien los dé... a cada uno... que coge un ladrillo... hace así cuatro veces... y así... y a modo de curiosidad... ahora que has señalado... que has visto la preparación de una Olimpia... ¿cuánto difiere... de por ejemplo una preparación vuestra? nada... de cantidades... nada... el que quiere tomar mucho... el que quiere tomar poco... toma poco... lo triste... lo triste... ¿sabes qué te pasa... cuando... cuando ve la preparación... 90%... yo la primera... es que la preparación de una Olimpia... ¿sabes lo primero que pensé? que era mentira... no... qué puta mierda soy... tomo yo más... yo te aseguro... yo tomo más GH... que el 90% de los Olimpia... y si mienten... porque tú... ¿cómo tienes acceso a esa preparación? hay cosas que le decimos... ¿cómo tienes tu acceso a esa preparación? porque hay veces que se tienen acceso a preparaciones tío... yo he convivido... igual que tú puedes tener acceso a mi preparación... y te diga... mira si es... mira esto es lo que yo tomo... yo puedo decir aquí lo que tomo... bueno no porque... estar incitando a otros chavales a hacer eso... sino... pero en petit comité yo te digo... mira si yo tomo esto... esto y esto... yo he vivido con... con un competidor de la Olimpia... largo tiempo... en... cuando me he preparado la goma... estuve... eh... tiempo en Holanda... y vivía con... con Ruri... y eso que yo en aquel momento... fíjate como son las cosas... yo siempre he sido muy comedido... y muy acojonado... un cagado... con ese tema... y a mí cuando me... me empezó a preparar la... eh... la abuela... goma... llegó un día... estuve allí... tres semanas entrenando... venía de operarme... entonces estaba evidentemente... sin tomar nada... cuando me dio el papel de la preparación... yo dije... y de coño... pero es que lo que... lo que ponen en ese papel... te aseguro que es... una... tomadura de pelo... una risa... con lo que se toma hoy en día... eso es una realidad... eso es una realidad... mira... y te voy a poner otro ejemplo... para que... para los que digan... si bueno... tú no sabes lo que tomo en Olimpia... no... pero eso es lo que toma Jimmy... eso es lo que tomaba Jimmy... el año pasado... la última preparación... y lo que tomaba Jimmy... la última preparación a la semana... yo estaba metiendo el triple... exactamente... el... el triple... sí... el triple... por semana... sí... tengo los brazos de Jimmy... voy a tener las piernas de Jimmy... entonces... que no... que no se trata de eso... que si... yo amo este puto deporte... si a mi mañana me dicen... toma... esto... y esto... y vas a terminar como Coleman... que te crees que no lo hubiera hecho hace 20 años... es que ridículo... que no va a pasar... que no va a pasar... y con esto no te estoy diciendo que yo tome una burrada... sino que este señor tomaba... una puta mierda... para más Henry... hay un estudio realizado por Bert Contreras... yo no soy muy fan de los estudios... ni mucho menos... pero sí que... contrastaba con la experiencia de vida que he tenido... con lo que yo he visto una y otra vez en mi vida... y en un estudio... el tío cogía dos gemelos... dos genéticas... idénticas... diez semanas... uno entrenando hipertrofia... con una nutrición enfocada a la hipertrofia... y otro fulano... el otro gemelo... diez semanas tomando química... sin entrenar... vale... seis coma cuatro kilos creo que eran... uno coma dos kilos... sí... eso para los que dicen que hay un estudio que ha demostrado que te quedas tumbado... el estudio que te hablan que te quedas tumbado y tienes hipertrofia... está hecho con personas con... ay... ¿cómo se llama esto? con... distrofia muscular... con distrofia muscular... y claro... si tienes distrofia muscular y te pones anabólicos... evidentemente vas a tener hipertrofia... pero no más contigo al tren... es ridículo... la excusita esa que siempre ponen... es absurda... no existe... porque además todos los que hemos hecho uso de química... hemos hecho uso de química en algún momento que... no has estado con la preparación muy enfocado... has tenido problemas... tal... y dices... hostia... pues esto no funciona... pero si estás tomando ya... pero es que no me está funcionando... ¿por qué? porque el entorno no es el adecuado... entonces... en un seminario... decía... algo que es que es la puta realidad... o sea... si los anabólicos... per se... creasen músculo... los ciclistas serían los atletas más desarrollados de la planeta... y para probar un botón... que la gente se vea el documental de Lance... que muestra en un momento el documental... de Icarus... no... se llama Lance... este... está en Disney... sale el combo... y le preguntan... ¿y quién tomabas? como dices... hostia puta tío... IGC1... hormonas... no sé qué... testosterona... el ciclista está muy desarrollado muscularmente... no... porque... los... factores que tiene... los estereos anabólicos... es que... fomentan... la recuperación muscular... o sea... eres capaz de rendir más... si tú eres capaz de rendir más... y entrenar más fuerte... te pones más fuerte... cojones... pero no es que te pongas... boom... y explotas como un triqui-taca... eso no pasa tío... eso no pasa... no pasa... la gente tiene que salir ya de ese... que yo con esto no... no estamos frivolizando... porque... no hay una forma segura de tomar esteroides... pero... me vaya a pensar que... uuuh... que no... tío... yo tengo otro amigo... que estuvo conviviendo con... con Roden... Roden Misterolimpia... y me lo decía a mí... dice tío... si ves lo que usa... dice... te piensas que nos está mintiendo... macho... es que usa una puta mierda... pero... y el talento... es que macho... es que aquí se está pensando... que en este deporte... como en todos... como en todos... no existe el talento... que escúchame... que tú te puedes tirar... 12 horas al día... jugando al fútbol... y no vas a jugar como Cristiano Ronaldo... yo estoy preparando... para esta semana... un vídeo sobre Jake Cooler... y... tuve que buscar... fotos de él... cuando era joven... alucine... si es que era un armato... y con 21 años... ya pesaba 100 kilos... con 16 años... ya es que se veía... que era la estructura... claro... se veía que estaba... que había nacido... claro... fíjate lo curioso... es un deporte muy visual... o sea... la gente... será difícil de entender... que una persona puede desarrollar... su muscularidad... pero... eso lo decía Arturo Castañeda... en un vídeo... que puta verdad... y es la realidad... nos es difícil entender... que una persona puede desarrollar... su muscularidad... pero... damos por normal... que un tío... no salte... vuele... 9 metros... damos por normalizado... que un tío... corra los 100 metros... en menos de 9 segundos... tronco... eso no es humano... a lo mejor... hay algún factor... que la gente... está teniendo en cuenta... los... los... el ser humano... los físicos... se cambia tanto... de 40 años para acá... no... o sea... que ha pasado... se supone que va peor... se supone que la... la medida de testosterona... está bajando... me reitero... en el... en el documental de Lance... en el año 96... como hay un... triqui traca... no se cuantos... positivos... tal... cogen... en la organización... y dicen... bueno... para que... no fomentar... que la gente deje de utilizar esto... vamos a hacer el Tour de Francia... menos intenso... vamos a bajar el Tour Mallet... las... se dejó de ver... ¿sabes? sí... entonces... al final... ¿quién demanda eso? ¿quién quiere récords? bueno... escúchame... escúchame... el día de pasar el culturismo... eh... hace años salió una federación... la WWF... que iba a hacer... cogieron a culturistas de la Olimpia... les hicieron contratos publicitarios muy grandes... y les obligaron a pasar contra el Edopin... ¿sabes lo que duró esa federación? un campeonato... por el estado de forma en que salieron todos... tú pagarías... 200 pavos en Las Vegas... por ver... con todo el respeto... con todo el respeto... lo estoy diciendo esto... pero quiero que se interprete... lo que voy a decir... un Mister Olimpia... con gente de 75... 80 kilos... el público no quiere eso... el público quiere un bicharraco de 100 kilos... yo cuando me apunté al culturismo... yo cuando me apunté al culturismo... yo no sabía si Vince Taylor tomaba o no... pero yo vi a un negro con un parche... que fue cuando casi se queda ciego en la Olimpia... con un parche... con dos rayas en el pelo... yo era rapero y tal... y yo dije... yo quiero ser como ese negro tío... yo no sabía si se pinchaba o no... pero era enorme... era como coger... yo era de la generación que había jugado con los He-Man... hoy los niños... la figura de He-Man... pues sería muy patriarcal... pero en ese momento... yo quería ser como el puto He-Man... claro... ¿sabes? y no te oprimía... y no me oprimía... al contrario... yo quería ser He-Man... es que con los hombres pasa eso... que lo ves y dices... igualito que yo... yo quería ser He-Man... claro... yo veo al negro este en la tele... que me acuerdo que lo vi... en un... estaban... en un bajo... y lo vi desde la calle... a un chaval que estaba viendo el vídeo... y yo vi al negro con el parche... con los brazos y tal... y dije... hostia puta... yo quiero ser como ese tío... ¿quién te influencia a ti? Vince Taylor... lo que flipas... es las... las... coincidencias... y las... sinergias de la vida... ¿no? o sea... el que... despertó la curiosidad... en Culturimonell... fue el mismo que a mí... o sea... yo fui a un... a un afibo... me regalando las entradas... me fui de pella con un colega... y fuimos a eso... como el que va... pues venga... no tenemos nada que hacer... vamos... y a mí Culturimonell... en aquel entonces... me parecía algo jocoso... lo digo... lo reconozco... o sea... no lo conocía... veía a los tíos ahí... en bañador con aceite... y dije... esto qué mierda es... bueno... salió Misterio del escenario... hice la exhibición... y dije... o sea... fue... algo... o sea... como un hostión... dentro de mí... y dije... eso quiero ser mayor... eso quiero hacer yo... os plantaron la semilla... sí... 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 a mí yo... yo tengo la imagen del... venda este... con el parche... pues no hace igual... luego... no había tanto romanticismo... el parche fue que se había dado... con una maleta... y se puso un parche... pero ya que veía... un tío con un parche... con rayas en el pelo... que malote... como mola este rollo tío... esto es para mí... y a mí me moló... entonces... la gente... demanda eso... igual que la gente... demandó un tour... con cuatro puertos seguidos... de categoría especial... lo que ha dicho él... la UWF... también... en Olympia 91... los Wader... en su locura... querían meter... por cojones... el culturismo... a las olimpiadas... y ese año... pues hicieron... un énfasis especial... fue el 90 o 91... sí... sobre todo con los diuréticos... diuréticos... los culturistas... pues... se hicieron controles... sobre todo con los diuréticos... y sí que es cierto... que los físicos... bajaron... pues un punto de dureza... el siguiente año... dijo... vas a hablar en trans... hijo Wader... a tomar poco... y es que es un poco... o sea... la gente va a las olimpiadas... a ver que... Usain Bolt... no rompe la barrera de los... no tío... quieren ver los subhumanos... sobre todo cuando se han acostumbrado... volver para atrás... por eso yo digo... que en el culturismo... solo hay uno tío... porque tú... cuando ya estás en el culturismo... ya sabes... si toman química o no... pero tú la figura de un culturista... cuando ya estás en el culturismo... tú qué sabes... si estás tomando... a ti te da igual... pues hay un tío enorme... un culado... luego que oye... porque toma... pues yo... siempre digo... y... y tengo muchos chavales... que veo todos los fines de semana... que son natis... y les digo cosas... y entro con ellos... y siempre... no es fácil... culturismo es uno... lo otro son formas de prepararse... porque el otro día... también alguien me decía... no es que son diferentes deportes... pero cómo van a ser diferentes deportes... si la práctica es la misma... si suben y hacemos las mismas poses... se nos puntúa igual... es exactamente lo mismo... culturismo es culturismo... en tu vídeo no me ponían eso... como me estaban explicando que... era otro culturismo... que no tío... que el culturismo es culturismo... que sabes lo que hay antes... de todos los culturistas... sabes que hay antes... de todos los culturistas que usan química... un culturista que no lo ha usado... y mira... eso es... a mí... cuando descubrí la realidad de este deporte... pues yo la descubrí... o sea yo empecé en este deporte... y claro... tuvieras una... revista más en la fitness... salían los Waders... salía Arnold... con Megamass... Megamass... no consumáis esteroides... yo me creía esa película... me creía a fuego... y a mí cuando... es más... me revelaba... cuando me decían... no... pero es que se suman... anabólicos... que cojones... eso de entrenar... tal... bueno... pues pasan los años... y de repente te dicen... chaval... a ver... venga... pa... despierta... para mí... esa decisión de... que la hice bastante avanzada... en mi vida deportiva... tío... para mí fue un... un momento crítico en mi vida... tanto así... que yo lo digo públicamente... o sea... la primera vez que utilicé... el brome con... de ese tema ahí... tal... preparándolo... lloré... o sea... fue como... yo me sentí un zombie... jajaja... para mí fue algo... o sea... y es algo que... me ha costado muchísimo... bueno... es la primera vez que hay que ser complicado... bueno... tampoco sabes pincharte... o sea... nadie te enseña... para mí el factor... algo había ahí... que... y siempre he puesto un punto de conflicto conmigo... con este deporte... tanto así... como he dicho antes... en el 2017 dije... amo este deporte... que es lo único que me hace... no disfrutarlo tanto... esto... y decidí prepararme natural... vale... que la gente no se lo creía... que decía... me ha sudado la polla... yo sabía lo que había dentro de mí... y por qué lo estaba haciendo... y... y lo hice... de esa manera... entonces... que para mí siempre ha sido un punto de conflicto... pero que es que... y ahí tengo que romper una lanza... a favor de nuestro sector... somos los únicos gilipollas... del mundo deportivo... que tenemos cierta honestidad con todo este tema... vale... y... lo que sí me parece injusto... es que a nivel social... es que tenéis que decirlo si tú más... bueno... cuando lo digan los boxeadores... cuando lo digan los boxeadores... yo el 2B lo conocí en el CAR... eh... el turismo... a ver... ahora mismo hay culturistas... más solo a nivel visual... porque es muy... porque es muy visual... claro... pero estamos hablando de que en otros deportes... es el rendimiento... la gente... todo el mundo tiene un cuerpo... que todo el mundo tiene... tiene músculos que se ven en el espejo... no todo el mundo se ha puesto a hacer... 400 kilómetros en el vitileta... eso es una puta aberración... o sea... eso escapa de cualquier límite... todos los días... durante un mes... y eso es... por eso no tenemos el agravio comparativo... a las personas... de hacer eso... alguien ha probado a correr... 100 metros... o sea... una persona normal... los corres en 15 segundos... 15 segundos... y un fulano los corren en 9... hostia... yo tío... yo es que he visto gente... en... cuando yo iba a entrenar al CAR... sobre todo gente de Greco y tal... que los veía también... que está más fuerte que algunos... culturistas de competición noveles... eh... otro... otro apartado... apartado lesiones... a que los futbolistas son superhombres... que se regeneran... en dos meses... tío... un futbolista que ha costado... 40 millones de euros... no puede estar en lo... de baja... seis meses tío... hay que acercar los tiempos... yo te aseguro... que hace falta... lo que haga falta... yo te aseguro... yo te aseguro... esto... te lo sé... te lo cercioro... yo te aseguro que la primera vez... que yo vi en mi vida... cuando... no sé si te acuerdas... IGF1... cuando la IGF1... era... solo se fabricaba en... en... en Nueva Zelanda... laboratorio... lo puedes mirar en Google... Gropep... vale... yo la pena... es que IGF1... en mi vida... salía del... del Atlético de Madrid... de fútbol... lo usó un amigo mío... porque se había roto el cuadro... claro... yo el médico deportivo de Atlético de Madrid... lo conocí en su día... y bueno... IGF1... es que no da positivo... me contó de primera mano... el proceso de Juninho... Juninho... se arrancó la pierna... se arrancaron... y en los tres meses... he estado jugando fútbol... ya... que se regenera... veinte veces más... más rápido que el ser humano... hay mucha gente que es ingenua... y piensa... es que no tiene otra cosa que hacer... que recuperarse... es que... eso era tu padre... cuando se esconde la espalda... y se queda... baja en el curro... pasa que... hay una parte romántica ahí... que nos venden... yo la primera vez que vi... IGF1... cuando era como... bueno... aparte que IGF1... es muy difícil de ver... eh... Grope... salía del... del equipo médico... del Atlético de Madrid... muy bien chicos... vamos a dejarlo aquí... que estamos en tiempo de descuento... hoy siento que he hablado súper poco... es cosa mía... o he hablado súper poco... me habéis hecho el vídeo eh... o no me habéis dejado hablar... eso deja en la vida... os he venido poco participativo... que se inmolen... yo he dicho que se inmolen... dadme aquí... dos invitados... tan interesantes... que te has quedado absorto... escuchándolo todo... totalmente... yo me he molado... yo como me he molado... cual niño palestino... quieres que te dé algo... de billets... repartimos aquí... vamos a medias... preparo el trailer... aquí aparte... aquí no me hagas clickbait... porque ya... o sea... no me hagas tus clickbait... de trailer... porque no va a hacer falta... o sea... aquí ya hay mierda... a veces le paso el trailer antes... y lo ve y dice... me cago en la puta... la que lío con el trailer eh... a veces hay unos corta pega... muy chungos tío... pero da el pego... verdad... es que... a mi me han diseñado... para hacer el mal macho... a veces lo pienso... digo... mi talento es... hacer el mal... digo joder... estoy bendecido para el mal... sin duda... totalmente... chicos... espero que os haya gustado muchísimo... voy a dejar sus redes sociales... en la descripción... y nos vamos... nos falta el tanga fest... no el tanga fest... yo voy a quedar con ellas... para hablar de ello... también sabes que vamos a hablar de ello... no no no... es el vídeo del martes... fíjate que eso... eso va al solo... eso va al solo... bueno mejor... mi mujer no... mi mujer no... si si si... bueno si queréis lo tocamos... en otro podcast... tanga fest... chao chicos... chao familia...